Muy buenas tardes a todos, soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX les doy la más cordial bienvenida a esta, nuestra cuarta sesión del curso de Tahuacán, Orígenes y Legado de una Urbe Mesoamericana. Nuestro ponente, el arqueólogo, el maestro de Arqueología, Miguel Ángel Baez Pérez, aquí presente, pues a quien nuevamente no me cansaré de agradecer todo lo que ha preparado para nosotros y toda esa bellísima disposición que lo caracteriza de compartir ese conocimiento. Ayer les mandaba algunas ligas de cosas que él ha publicado, síganlo porque está padrísimo todo lo que tienen el profesor Panda, ¿no? Y veíamos esta vacía, hay cosas de Tahuacán. Ahí van a encontrar muchísimas imágenes, pues que refuerzan todos estos conocimientos. Bueno, pues los dejo con Miguel Baez y vamos a continuar. Ya vi que ya empezamos con ahí algunas preguntas, pero creo que esa, no sé si es de Roberto Quiriarte, si es de lo de la pirámide o no, pero igual a ver de una vez porque todavía no tenemos temática, ya tenemos preguntas. Muy bien, que dices que, ah, confusa una pregunta, ¿el volumen cúbico o métrico? Sí, sí tienes razón, pero, pero bueno, creo que eso lo podemos, este, checar y que no les vaya a afectar eso de la pregunta, no, no se preocupen. Vámonos a entrar en materia para continuar, pues con esos hallazgos impresionantes de Teotihuacán que estaremos viendo hoy. Muchísimas gracias, Miguel. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenas, muchas gracias, Ivonne, por tu presentación, como siempre, por tu atención para con todos los que están viéndonos desde sus casas, coches, trabajos, etcétera, etcétera, y para con mi persona que puedo, pues, parlotearles un poco sobre lo que más o menos, pues, hemos estudiado, leído, preparado y organizado a lo largo de la carrera, de la vida, y que, pues, como ustedes deben saber, uno cuando se acerca a un lugar y lo trabaja, usualmente, vamos a decir, uno se casa con el sitio, es decir, aunque ya no regreses, sigues investigando, sigues viendo información referente a ese sitio, porque, pues, obviamente pasas muchos ratos muy llamativos, muy especiales, verdaderamente, porque estás, pues, lejos de casa, estás trabajando, estás descubriendo cosas, y después, además, haces una serie de relaciones muy particulares con tus compañeros de trabajo que están también, pues, haciendo lo mismo, ya que, usualmente, pues, en las tardes nosotros nos da por ponernos a procesar parte de la información que sacamos en la mañana, porque lo tiene uno más fresco, porque tiene uno que hacer informes, y porque es un poco más sencillo trabajar de esta manera, estamos, digamos, acostumbrados a irnos a excavar más o menos desde las seis o siete de la mañana hasta las dos o tres de la tarde, para que, para que el sol no nos termine culminando, aunque sí lo hace, y usualmente por las tardes, después de comer, pues, lo que nos pasamos haciendo nosotros es sentarnos en nuestras computadoras, platicar con nosotros, y hacer, pues, la relación de los materiales que excavamos, algunos dibujos, pasar las fotografías, generar informes que se entregan al Consejo de Arqueología, por ende, obviamente, al Gobierno de México, para, pues, dejar un registro específico de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se prepara, y de todo lo que es, pues, propiamente nuestro conocimiento. Como ustedes han oído en estos cursos que yo les he platicado, cuando nosotros trabajamos, cuando los arqueólogos hacemos una excavación, pues, nos metemos, básicamente, en un problema muy interesante, y es que tenemos que destruir nuestro objeto de estudio para poderlo estudiar apropiadamente. Por lo tanto, tendríamos que pensar en que todo lo que nosotros observamos cuando estamos en el agujero excavando, todo puede o no puede tener valor. A veces hacemos observaciones que no tienen mucho sentido, pero que cuando estás en el momento, pues, tomas una nota, ¿no? Hay un pequeño cambio de color en la tierra, o un cambio de textura, o entonces, tras algo raro, y después, pues, te das cuenta de que tal vez es un elemento que se degradó. Miles de cosas que uno, pues, va descubriendo del pasado, desde un poco de la manera como trabajan un poco los detectives, que es lo que vemos, pero con toda una serie de temáticas científicas detrás. Y hoy les voy a llevar un poquito a, obviamente, descubrir los nuevos hallazgos, todo lo que ha pasado este siglo y parte de la última colita del siglo pasado, pero además les quiero platicar muy brevemente, muy rápidamente, un poco, cuáles son los métodos que estamos usando en Teotihuacán para poder conocer un poco más, digamos, ir más allá de la excavación y de que encontramos los objetos. Entonces, ustedes van a tener una mejor comprensión de por qué nosotros a veces escogemos los lugares que escogemos para excavar, etcétera, etcétera, y esto tiene que ver con temas muy específicos que se llaman prospección, es decir, una serie de técnicas que nosotros utilizamos antes de irnos a excavar, antes de meter el primer cucharazo, porque como ya les platiqué, pues, excavar es caro, toma mucho tiempo, y uno, pues, lo que busca es minimizar el error. Bueno, aquí, pues, no es que tengamos errores, sino básicamente necesitamos apuntarle muy bien, ya vimos un mapa de Teotihuacán, mide 22 kilómetros cuadrados en su extensión, y por lo tanto, pues, todo lo que podamos excavar, pues, les podría yo decir un conjunto de 100 por 100 metros, como vamos a ver uno, el de la ventilla este día, pues, a veces toma más de una década de ser excavado, por lo tanto, pues, estas son tareas que nos tenemos que tomar con mucha paciencia, y obviamente, pues, tratar de llevar los mejores resultados a, pues, a buen puerto para poder, además de conseguir lana para seguir excavando, pues, poder informar a la gente, poderle explicar a la gente a través de libros, revistas, etcétera, etcétera, qué es lo que estamos encontrando y por qué es importante. Permítanme, entonces, vamos a compartir la pantalla, como todos los días estamos, y, pues, bienvenidos una vez más, entonces, y, pues, el día de hoy, entonces, vamos a platicar sobre los hallazgos recientes del siglo XXI, básicamente, a veces todavía a los que somos del siglo pasado nos suena muy extraño decir siglo XXI, pero básicamente, pues, ya hace ya un cuarto de siglo estamos en esta, y, entonces, pues, vamos a hacer una pequeña revisión de todo lo que se ha hecho en Teotihuacán, y van a ver un poco, ya les he dado yo algunas, algunas pistas, por qué y cómo cambió la, lo que estamos excavando en Teotihuacán desde hace justamente unos 25 años, justamente por algunos motivos importantes, como hemos platicado, que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación. Recuerden que hablábamos de que hoy, hoy en día, cuando vamos a abrir un conjunto habitacional, antes de excavar, nosotros ya sabemos que va a haber pintura mural, y, por lo tanto, necesitamos conseguir una serie de materiales, recursos, el sueldo de uno, o dos, o tres restauradores, más personal que pueda ayudar a estos restauradores, porque el trabajo de ellos es mucho más delicado, más lento, y, obviamente, se hace sobre las superficies ya excavadas. Nosotros, usualmente, lo que buscamos es seguir avanzando en la excavación, pero, usualmente, atrás vas dejando cosas que, por ejemplo, un piso de estuco, pues, usualmente no es tan espectacular, pero nosotros tenemos que darle conservación, porque ese piso de estuco, en cuanto lo expones al sol, se empieza a degradar, entonces, le tenemos que meter justamente pastas de estuco, pastas de piedra, de tierra, para que estos estuco se conserven, y ya después decidamos si lo vamos a dejar expuesto al público, o lo vamos a cubrir, que es otra de las cosas que ya hemos platicado. Teotihuacán tiene una historia compleja, saber y entender todo lo que ha sucedido en la historia de Teotihuacán, pues, es complejo. Hay quienes hablan de que las primeras excavaciones arqueológicas, se dice científicas, pero, pues, realmente no eran muy científicas, sucedieron tan temprano como en la época novohispana, es decir, alrededor de, cerca del año 1700, 1695, ya había por ahí algún par de personas que se habían interesado muchísimo, en la pirámide del sol particularmente, y se treparon a intentar, pues, descubrir algunas cosas relacionadas con este edificio. La respuesta es, pues, que no aprendieron mucho, y no pudieron conocer mucho, porque se estaban enfrentando, obviamente, con un edificio gigantesco, que requería muchísimas horas de trabajo, y muchísimas personas. Por lo tanto, la mayor parte de las expediciones arqueológicas, hasta el siglo XX, fueron verdaderamente limitadas, fueron pequeñas en cuanto a sus alcances. Se limpiaba el terreno, se limpiaban los caminos o los senderos para ir de la calzada de los muertos a la pirámide, pero no necesariamente se hacía la chamba, porque, además, pues, la arqueología es propiamente una disciplina que tuvo un gran desarrollo en el siglo XIX y el siglo XX, y, obviamente, pues, hacia la época colonial, hacia 1700 aproximadamente, pues, las técnicas eran básicamente el ir a rascar tierra sin tener interés particularmente por, por ejemplo, niveles estratigráficos, cambios de capa, por lo tanto, casi todo lo que sabemos de esa época, pues, es verdaderamente limitado. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues, hemos ido avanzando, y Teotihuacán ha sido, pues, de alguna manera, una especie de crisol de formas de pensar, una especie de, también de licuadora, porque hay, habemos muchos que nos metemos a trabajar en Teotihuacán y generamos muchas historias, por eso yo a esta primera parte le llamo un poquito la historia compleja, porque estudiar Teotihuacán requiere de mucho, muchas horas de vuelo, vamos a decir, uno tiene que leer muchísimas cosas para poder entender qué es lo que está sucediendo con los nuevos hallazgos, qué está sucediendo, porque muchos de estos hallazgos se encuentran relacionados con cosas que se observaron hace mucho tiempo, por lo tanto, es una historia compleja la de la arqueología de Teotihuacán, porque como ustedes vieron, además, pues, hemos excavado, pues, poco relativamente, entre el 5 y el 10% de la ciudad, y casi todo lo que conocemos se encuentra aislado, o, en otros casos, como el de la ciudadela, pues, son edificios que fueron excavados en un momento donde no era tan importante la ciencia arqueológica, sino necesariamente la liberación de los edificios, como les comenté yo en la década de los 60s, previo a los Juegos Olímpicos de México en el 68, que se hizo un gran trabajo de limpieza, pero un mal trabajo en cuanto al registro, un mal trabajo en cuanto a la información que de ahí salió y de esas excavaciones. Por lo tanto, insisto, uno tiene que leerlo todo para ir tejiendo cada quien su propia historia, pero es una historia verdaderamente compleja porque además la podemos encontrar en varios lugares, no necesariamente en Teotihuacán. Mañana vamos a hablar de esta pieza, pero este, pues, que ustedes ven aquí con una par de familias encima, pues, es el mismísimo coloso de Coatlinchan, es decir, la pieza más grande que conocemos de la arqueología en México, que es este monolito que fue hecho en época teotihuacana, pero fue hecho en las riberas del lago de Texcoco, en un pueblo llamado Coatlinchan, en San Miguel Coatlinchan y como pueden ver ustedes y se notan muchas descripciones y además en periódicos y en otros, en otros temas, pues, la gente lo utilizaba como un parque en el, en el pueblo de San Miguel Coatlinchan y, pues, utilizaban este monumento hasta incluso como mesa para subirse a comer, para desarrollar juegos, actividades y como pueden ustedes ver en esta foto. Este objeto nunca llegó a Teotihuacán, es posible que los teotihuacanos hayan tenido un error en el cálculo porque, pues, programaron una pieza que en la historia moderna en 1964 se movió hacia el Museo Nacional de Antropología y, pues, el cálculo es que estamos en unas 120, 140 toneladas esta pieza. Se tuvo que utilizar maquinaria muy específica, maquinaria utilizada para mover piezas de plantas de petróleo bajo el mar o, bueno, en el mar propiamente para poder levantar esto, el uso de ingenieros, estructuras, es decir, fue todo un triunfo de la historia de la humanidad poder mover esta piedra al Museo de Antropología, pero, bueno, también ya era un capricho hacia 1964 porque, pues, se le sugirió a la, en ese momento era presidente de México el poder colocar esta pieza en la entrada y, pues, el presidente dijo me encanta la idea, háganlo a como dé lugar y, pues, entonces se dio la orden de hacer esta, pues, este movimiento. Por lo tanto, es increíble que el objeto teotihuacano más grande que conocemos, pues, ni siquiera puso nunca, ahora sí, que un pie en Teotihuacán, pero fue hecho por ellos y fue hecho en aquel momento. Mañana lo vamos a platicar con mayor calma cuando hablemos del arte teotihuacano porque, pues, esta es una de las piezas escultóricas más, la más grande y la más importante probablemente de la historia teotihuacana. Pero entonces nos hace la historia muy compleja y todavía, además, tenemos historias mucho más complejas como, por ejemplo, la de estos murales que se les conoce como los murales de la serpiente emplumada pero también se conoce como los murales Wagner. Estos fueron cuatro grandes murales que tomaban las cuatro paredes de un edificio teotihuacano que fueron saqueadas en la década de los sesentas de una manera muy particular por una persona que se llamaba Wagner, Harold Wagner. Él vino a México, conoció a Teotihuacán, vio que había muchas pinturas y le pareció que hubiera estado padrísimo tener una de estas pinturas en su casa y entonces le encargó a un grupo de saqueadores que habitaban Teotihuacán pues que se metieran ahí a las cercanías de la zona hicieran expediciones sin todavía no había zona perimetral, no había custodia todo el tiempo en toda la zona y pues fue fácil de alguna manera para estos saqueadores meterse, sacar estos murales y además transportarlos hasta la ciudad de San Francisco. La historia es muy interesante porque cuando este hombre murió pues Posa pues se puso a recoger toda la serie de basuras y cacharros y cosas que tenía el don y entre muchas de ellas pues había obra arqueológica de varias partes del mundo. La señora se fue a asesorar con el Museo de Bellas Artes de San Francisco en una vertiente que se llama el Museo de Young que es el que tiene colecciones prehispánicas y ahí pues gente con bastante más mentalidad progresista pues convenció a la señora de que había que devolver los murales y que después se tendría que hacer una negociación con el gobierno de México para poder devolver parte de estos materiales. Obviamente el museo terminó quedándose con una parte otro museo en Los Ángeles se quedó con otra parte de los murales pero a nosotros nos regresaron parte de uno de estos murales mide más o menos 4.5 metros de largo es decir es todo el frente de un edificio y además es una imagen muy interesante ustedes pueden ver en la parte alta la serpiente emplumada que está derrochando chorros de agua y flores al piso y al lado tiene ustedes ven aquí tres arbolitos y estos arbolitos son diferentes estos arbolitos son distintos y se parecen mucho a lo que nosotros vamos a entender como topónimos es decir ustedes pueden ver que en la parte baja como si fuera la maceta tiene unos glifos y estos glifos probablemente quieren decir que son lugares es decir este mural podría estar diciendo que Teotihuacán la serpiente emplumada está nutriendo o dominando o controlando a todos estos arbolitos y eran muchos en estas pinturas por lo tanto nos estaría también haciendo un mapa geopolítico de la región de Teotihuacán esto pues obviamente fue devuelto a México si no mal recuerdo en 1989 se hizo una exposición muy interesante de Teotihuacán en San Francisco y pues como les comentaba la colección se partió en tres por lo tanto nosotros para poder reconstruir la historia de estos cuartos saqueados en los 60 necesitamos ir a San Francisco ir a Los Ángeles y a la Ciudad de México para poder tomar todas las fotografías tomar todas las imágenes y recrear un poco cuál era la historia de este cuarto por lo tanto la historia como les digo es bastante compleja pero estamos nosotros todavía recuperando muchas piezas de esta forma a través de los programas de repatriación por lo tanto es posible que aumentemos nuestro conocimiento de Teotihuacán sin excavar más es una forma digamos poética en la que regresan las piezas pero obviamente estos murales estas pinturas nos hubieran dado todavía muchísima más información si hubieran sido excavadas arqueológicamente porque entonces podríamos ver con qué estaba asociado en ese cuarto qué más cosas había y poder reconstruir un poquito mejor sin embargo cuando las piezas son sacadas de su contexto como esto pues lo único que nos queda es analizar lo que nos devuelven la pieza que queda y esto se parece un poco a las técnicas que utilizan los historiadores del arte es decir nosotros podemos hablar sobre colores pigmentos iconografía pero nos falta el edificio y eso es lo tal vez más más importante para empezar como les decía yo nada más quiero hacerles una rápida revisión un poco arqueológica relacionada a cómo es que los arqueólogos sabemos lo que sabemos cuando hacemos estas excavaciones obviamente cuando uno retira tierra y se encuentra una escultura como la que están viendo en la fotografía pues es muy evidente que hay un elemento y procedemos a limpiarlo y procedemos a leerlo de alguna manera iconográficamente para poder tener mayor información al respecto pero en general nosotros ahora hoy en día en este siglo ya es totalmente normal utilizamos toda una serie de técnicas que son muy específicas de los arqueólogos pero que son muy muy valiosas para nosotros para poder decidir dónde vamos a excavar y por qué vamos a excavar la primera digamos la más sencilla que utilizamos es yo les he hablado de ella un par de veces en estas clases es el recorrido de superficie lo que hacemos es así como ven ustedes en la foto estos cuatro que parecen changos que están aquí caminando con su sombrero es caminar nosotros diseñamos por ejemplo decimos vamos a caminar vamos a poner un ejemplo esto es arbitrario o puede ser muy regular pero si ustedes estuvieran en Teotihuacán vamos a decir vamos a caminar de la pirámide de la luna a la pirámide del sol entonces lo que hacemos es juntarnos en varios equipos e ir recorriendo en línea recta hacia el edificio y entonces por eso ven ustedes a estas personas que están agachadas porque están de alguna manera recuperando o recogiendo pedazos de cerámica pedazos de piedra pedazos de obsidiana que después los vamos a mapear es decir vamos a ubicarlos y después los vamos a analizar y entonces ¿qué sucede? pues que nosotros vamos a ver recogido por ponerles un ejemplo 150 bolsas de cerámica ¿no? y solo una de esas bolsas de cerámica tiene por ejemplo cerámica estucada la cerámica estucada la consideramos un objeto de lujo por lo tanto una manera rápida de hacerlo de solucionarlo es decir pues de donde recogimos este tepalcate con estuco es más posible que allá abajo haya algo digamos de ese de esa índole económica o estar en ese tipo de de margen de de materiales arqueológicos entonces decimos aquí podemos excavar es una forma otro es cuando tú quieres saber por ejemplo sobre cómo se alimentan pues entonces necesitas buscar vas a recorrer una zona y después vas a ver por ejemplo dónde están todos los bordes de las ollas o los pedazos de de olla ¿por qué? porque una olla sirve para transportar o para o cocer alimentos entonces donde haya muchos fragmentos de olla pues puede ser que haya un área relacionada con la cocina y entonces pues te sirve más excavar esa área que otras así es como más o menos es una de las tecnologías o una de las técnicas que nosotros utilizamos sin embargo hoy en día cuando empezamos a excavar y antes de excavar vamos a ir recuperando otra serie de elementos que nos van a dar un montón de información la más 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 digamos utilizada en estos momentos es un poco cara pero es una tecnología muy interesante y les he platicado yo de ella es hacer unas cosas llamadas isótopos de estroncio y barrio esto se hace en los huesos de los seres humanos la base de la tecnología es si nosotros hemos vivido toda la vida en un mismo lugar la comida que nosotros nos tragamos todos los días tiene una serie de vamos a decir particularidades dentro de sus de su organización de su materia por ejemplo cuando comemos tortillas tienen mucha cal por decir un ejemplo pero entonces cada zona tiene una dieta especial en cada zona se comen distintas plantas distintos animales y entonces nosotros vamos dejando en nuestros huesos una impronta un número específico de cantidades de estroncio y barrio dentro de nuestros dentro de nuestros huesos y este estroncio y barrio van a variar cuando nosotros cambiamos la alimentación y cuando nosotros cambiamos la alimentación usualmente es porque estamos migrando es decir cuando nos vamos de la casa ¿por qué? porque te vas a Estados Unidos y entonces tú ya no puedes comer lo que te decía la mamá ahora tienes que comer si tienes suerte pues te puedes hacer unos sándwiches y si no pues comerás hamburguesas y hot dogs o comida procesada toda esa alimentación te va a dejar una marca muy específica en tus huesos de estroncio y barrio y entonces lo que nosotros hacemos ahora cuando excavamos es recuperar los huesos y medir esas características de estroncio y barrio y entonces lo que va a pasar es que yo aquí les puse dos gráficas por ejemplo esta que está aquí abajo esta gráfica es una gráfica de Colombia pero dice el estroncio o valores de estroncio en el esmante dental en dientes modernos para que ustedes vean modernos en Colombia y entonces van por regiones obviamente todo esto depende de cómo tomes tu muestra pero el punto es que en Antioquia es decir por donde está Medellín por ejemplo en Colombia la gente tiene en los dientes una medida de estroncio y barrio de punto 70-72 pero la gente que vive en el Atlántico tiene 70-71 la que vive en Caldas tiene 70-69 estos de Chocó tienen 70-66 es decir cada quien va variando y en la foto que está del lado superior derecho por ejemplo esta es una pequeña imagen donde vienen las medidas de estroncio y barrio que se recuperan en diferentes partes de nuestro país entonces obviamente pues nosotros cuando medimos esas de cualquier individuo de un esqueleto cualquiera en Teotihuacán pues por ejemplo si vemos aquí atrás no veo bien pero si dice 70-81 es Escárcega Campeche si nosotros encontrásemos en Teotihuacán una persona que tiene valores de estroncio 70-81 podríamos asociarlo con esta región es decir podríamos decir es un migrante de este lugar entonces esto es una técnica que se va armando porque no en todos lados se han hecho estos estudios pero porque es importante cuidar el hueso de ciertas maneras no contaminarlo recuperarlo de una manera muy específica guardarlo de una manera muy específica mandarlo a buenos laboratorios porque pues ustedes ya saben hay veces como descubrimos en el COVID cuando vamos a un laboratorio chafa te dice que nadie ya tenemos COVID y cuando vas a un laboratorio caro resulta que siempre si tenías COVID todo depende de tu laboratorio pero entonces así es como nosotros podemos medir la dieta de estos entierros y nosotros lo hacemos con población moderna pero también lo hacemos mucho obviamente con poblaciones prehispánicas el problema es que es una técnica cara y entonces pues obviamente tenemos que escoger no podemos hacerlo con todos los individuos aunque seguramente que en el futuro la tecnología se hará se abaratará y entonces será más fácil poder hacer este tipo de estudios de una manera más sencilla y más corriente sin embargo esto es lo último de lo último de lo último que se hace en Teotihuacán para poder ir asociando quiénes son estos tipos ya tenemos comparativos con Oaxaca tenemos comparativos con el occidente tenemos comparativos con Tical entonces pues con suerte podríamos estar encontrando tal vez individuos que provienen o del área maya o si coinciden estos números en digamos en milésimas pues incluso podríamos decir de qué ciudad maya provienen estos personajes y esto creo yo que es un avance fundamental los otros avances que nosotros utilizamos constantemente son unas técnicas no voy a entrar mucho en en detalle pero son básicamente la prospección física que es nosotros como uno llega a un lugar y tú dices yo no sé dónde voy a empezar es decir desde dónde empiezo a hacer mi hoyo porque pues no veo hay tierra encima entonces por ejemplo lo que hacen es aquí está digamos encontré esta imagen y está bastante interesante de este monito que está jalando un carrito y este carrito que es la A avienta señales eléctricas o electromagnéticas depende el tipo de artefacto que usted estés midiendo en Europa por ejemplo las electromagnéticas son muy útiles porque hay mucho metal en América hay muy poco metal por lo tanto es más fácil utilizar la resistividad eléctrica ¿por qué? porque lo que va a hacer el aparatito es aventar hacia el piso un haz de luz y ese haz de luz va a tener que rebotar en algo en algún momento o si no rebota pues quiere decir que se fue hacia abajo es decir te da también información pero usualmente cuando rebota en un sitio como Teotihuacán está rebotando porque le ha pegado a una pared a un piso y entonces tú puedes hacer un mapeo vas pasando tu carrito y en donde te diga aquí hay una anomalía pues quiere decir que ahí estás encontrándote parte de la estructura de la casa que estás buscando etcétera etcétera y entonces puedes afinar mucho más el lugar en el que vas a hacerlo también se hace insisto con resistividad magnética que lo que se hace es mandar un impulso magnético este impulso busca diferentes fuentes de hierro o diferentes fuentes materiales específicas y también lo que va a hacer es rebotar es básicamente un sonar lo que pasa es que ahora nosotros lo utilizamos como un carrito como si fuera una carretita y entonces nos es muy útil porque nos puede indicar información muy valiosa para antes de empezar a excavar porque si no lo que le ha pasado a muchos arqueólogos es que empiezas a excavar se te acaba la lana y no llegaste a lo bueno entonces pensar en este tipo de excavaciones te ayuda muchísimo a entender y nosotros por eso hacemos el tipo de investigación por ejemplo la prospección física vamos a hablarla y pensarla para por ejemplo trabajar la pirámide de la luna ¿por qué? porque este aparatito no solo es para medir el piso sino que tú lo puedes poner vertical y entonces te puedes medir una pared y la pared te va a decir a qué profundidad hay otra pared si es que hay otra pared por ejemplo como decíamos en el caso de la pirámide del sol si tú haces este ejercicio el rayo básicamente se iría a lo lejos porque no tienen que rebotar porque solo es núcleos de piedra muy sencillos pero en la pirámide de la luna como vamos a ver ahora hay muchas etapas y entonces el impulso electromagnético va a chocar en el edificio que está adentro y te va a decir más o menos a unos entre 4 y 8 metros hay otra pared y entonces tú ya puedes ser preparado básicamente en el caso de la excavación de la pirámide de la luna fue un método muy fácil de utilizar porque había mucha regularidad y entonces pues les permitió a los arqueólogos pensar en esta otra posibilidad medir el edificio hacia adentro y los resultados fueron verdaderamente buenos y el otro que utilizamos ahora con básicamente casi todas las excavaciones arqueológicas lo que hacemos es buscar con prospección química qué es lo que tiene esta tierra la tierra por la que tú caminas por encima ¿por qué? porque por ejemplo si tú vienes aquí abajo viene una gráfica que es la amarilla y dice carbonatos los carbonatos básicamente se refieren a la cal de los pisos la cal de los muros la cal con la que se está trabajando el edificio un edificio sin cal nos marcaría una gráfica totalmente blanca no habría calcita no habría carbonatos que reaccionaran a estas pruebas la prueba es química es decir es envolvente tú recoges y irrita una pequeña cantidad de tierra de diferentes sectores por ejemplo lo reticulas y de cada cuadrito tomas un pedacito de tierra y por ejemplo en el caso del carbonato una de las formas fáciles es se le echa ácido clorhídrico a la tierra es una forma de ácido muy común se vende químicamente es muy peligroso pero es digamos sencillo de usar entonces tú con tu goterito le pones dos gotitas a esa tierra y si empieza a hacer efervescencia como si fuera un alca-célcer es que hay un montón de cala y hay un montón de estuco y si tú te vas a un área que tiene un patio por ejemplo o que estás propiamente abajo de un árbol donde no hay una estructura pues no vas a tener esa efervescencia entonces nosotros buscamos por ejemplo fosfatos residuos de proteínas ciertos ácidos carbonatos albúmina y recogemos tierritas y entonces hagan de cuenta que somos como como los biólogos o como los geólogos tomamos un montón de muestritas de tierra les hacemos las pruebas mapeamos los resultados y ahí es donde dices aquí por ejemplo hay muchos fosfatos los fosfatos quiere decir que había mucha mucha materia orgánica entonces pues tienes un área probablemente de desecho de basura o una cocina por ejemplo donde hay muchos restos de alimentos tirados en el piso y que se degradan usualmente en el piso obviamente todo esto se termina comprobando con la excavación arqueológica pero usualmente usamos estas técnicas para llegar ahora sí a lo que excavamos durante este siglo en Tutihuacán que ha sido pues muy llamativo hemos dado un giro de tuerca a lo que sabemos a lo que conocemos y a lo que creo yo que vamos a tratar de hacer en el futuro en Tutihuacán hasta el final de la década de los noventas básicamente por eso les pongo la ventilla la ventilla se comenzó a excavar pues en diferentes momentos pero desde 1994 todavía hoy en día se está excavando a pesar de que el arqueólogo Rubén Cabrera ya pasó a mejor vida pero es un complejo arquitectónico muy interesante porque es grande está muy interconectado tiene plazas internas tiene diferentes conjuntos habitacionales unidos y hemos visto muy poquitos de estos en Tutihuacán por lo tanto pues es muy especial este conjunto sin embargo este digamos es probablemente el último esfuerzo que se ha estado haciendo para poder excavar un conjunto doméstico como les decía yo el día de ayer pues hemos excavado en el siglo pasado a Tetelco Tetitla Tepantitla Techinantitla el grupo Viking los edificios subterráneos es decir una enorme cantidad de áreas de la ciudad que tienen este tipo de conjuntos domésticos y entonces aquí se presenta una cosa muy interesante se buscaba en la década de los noventas encontrar a los gobernantes y se pensaba que los gobernantes vivían en estos lugares incluso se les llamaba palacios el palacio de la ventilla el palacio de Atetelco el palacio palacio quiere decir para nosotros digamos en arqueología palacio quiere decir la residencia del gobernante o la residencia de digamos del máximo líder de la comunidad y entonces pues se buscaba fervientemente quien gobierna Teotihuacán y se pensaba que se iba a encontrar en estos conjuntos domésticos entonces cuando este conjunto de la ventilla se está excavando yo por otro lado con la doctora Linda Manzanilla estábamos excavando Teopancasco que está pues como a un kilómetro y medio de este conjunto es también un conjunto digamos grande espaciado raro y entonces pues también nosotros estábamos buscando algo parecido es decir estas grandes tumbas probablemente estos grandes marcadores que nos indicaran aquí hay un gran hombre aquí hay un gobernante ninguno la encontramos nunca Teopancasco se excavó más o menos de 1997 a 2007 ya se cerró la excavación todavía se están procesando muchos datos pero básicamente lo que se consiguió de información es información de tipo doméstico que comen en que trabajan que ritos tienen dentro de sus casas como se construyen las casas etcétera etcétera y en la ventilla sucedió lo mismo pero la ventilla es tal vez el ejemplo más claro de por qué ya no se hace por eso quiero empezar a mí me parece mal que no se haga evidentemente porque creo que buena parte de nuestras respuestas están en los conjuntos domésticos pero por lo que ya no se quiere hacer este tipo de arqueología últimamente es porque estos conjuntos como les dijo yo pues lleva la ventilla aproximadamente unos 20 22 años excavándose y el nivel de resultados que tenemos respecto a las problemáticas originales pues es bajo es decir nunca se encontró un gobernante nunca se encontró una señal específica de dominio se encontraron otras cosas padres como el patio de los glifos que yo les enseñé el día de ayer y aquí ustedes pueden ver al profe Cabrera que era un buenazo era una de las personas más agradables que uno se podía encontrar en toda esta carrera toda esta disciplina y por ejemplo en el conjunto él encontró pues también estas imágenes de felinos con grandes tocados aquí los ven ustedes abajo entre las piernas y donde está él señalando es decir el complejo es muy grande está muy bien excavado y da muchísima información pero básicamente toda la información que obtenemos es de índole doméstico y entonces pues los arqueólogos dijeron charros pues es que si no voy a encontrar yo a los grandes gobernantes y no voy a encontrar y nada más voy a estar excavando las casas de los teotihuacanos pues como que no me late además viene la otra problemática que ya les platiqué este conjunto como se decidió hacer una especie de proyecto escuela por decirlo de alguna manera es decir es un proyecto que se ha trabajado durante todos estos años con gente de la Escuela Nacional de Antropología especialistas de otras partes del mundo como ustedes pueden ver tiene techo por lo tanto todos estos murales pues tienen forma de preservarse pero si tú no vas a construir y hacer uno de estos techitos pues cuesta una lana si tú no lo vas a hacer pues tú no puedes dejar estas pinturas y estos pisos de estuco al rayo del sol el sol los va a degradar rápidamente el sol los va a deshacer en poco tiempo y entonces tu descubrimiento va a resultar ser una problemática porque pues lo vas a perder eventualmente entonces por eso les digo muchos prefieren pues volver a cubrirlo ¿por qué? pues porque sale más económico ya lo excavaste ya lo registraste y entonces pues te vas con tus fotos te vas con tus materiales arqueológicos pero dejas tapado el edificio y entonces pues digamos que ahora sabemos que este es el camino que tendríamos que seguir para excavar los conjuntos domésticos y como que a muchos investigadores ya dijeron no pues ya chole o sea nosotros ya excavamos un montón de los conjuntos ya sabemos cómo viven ya sabemos cómo se entierran como hemos visto sabemos poco de eso pero los arqueólogos luego pecamos de estas formas de querer ser el que encuentra lo más importante lo más fundamental para describir la historia de un sitio arqueológico y entonces pues ahora los arqueólogos se han lanzado como decimos vulgarmente por todas las canicas y entonces pues empezamos a explorar más bien los grandes edificios los grandes conjuntos de la ciudad de Teotihuacán y ahora este siglo no estudiamos los grandes complejos domésticos seguramente que en algún momento regresaremos pero ustedes pues tienen que entender estos conjuntos excavar un conjunto de estos puede llegar a ser más caro que excavar una pirámide una de las pirámides entonces pues por eso es que ahora se ha virado un poco a conocer otras áreas de la ciudad ¿por qué? pues porque ahora ahora veremos un poco más adelante la excavación de la pirámide de la luna y pues esa excavación es pues un modelo a seguir porque seguramente que en el futuro podremos entrar a otros edificios gigantescos y con metodologías parecidas y tratar de recuperar pues el pasado interno de los edificios es decir saber cuántas etapas tenemos de cada uno como les digo pues hoy en día la arqueología ha ido virando hacia el ir por todas las pelotas de la canica y entonces a veces le damos a veces no le damos si ustedes recuerdan yo les presenté voy a regresarme de volada aquí este amiguito que pasa una maquinita que se llama de resistividad eléctrica por cualquier superficie y te dice que hay abajo esto se debería hacer de todas todas en todos lados pero el instituto nacional no tiene para que ustedes se den cuenta no tiene una máquina de estas propia y las que utilizamos básicamente son del laboratorio del doctor Luis Barba en la UNAM que es uno de los investigadores que más es un ingeniero él no es un arqueólogo pero se dedica a utilizar métodos de este tipo para ayudar a los arqueólogos y es pues una de las personas más queridas dentro del medio porque usualmente aporta mucho a las exploraciones entonces pues para que ustedes se den una idea nadie nunca se le ocurrió pasar esa maquinita por la plaza de la ciudadela porque si hubiéramos pasado la máquina en algún momento o nos hubiéramos dado cuenta de volada que había un hoyo gigantesco en la plaza entonces se nos hubiera hecho raro porque hubiéramos dicho no pues hay una oquedada hay algo enterrado ahí abajo jamás de los jamás de los jamás de los jamases nos hubiéramos nosotros podido pensar que en el centro o cerca del centro de la plaza de la ciudadela hay un túnel de 18 metros de profundidad y 100 metros de largo que va hasta el centro del mismísimo edificio de la serpiente emplumada esto es una historia verdaderamente de 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 lujo incluso hay un hay un documental que ha sacado el Instituto Nacional de Antropología al respecto ha salido este hallazgo en la National Geographic en todos los lugares donde haya información sobre arqueología y es verdaderamente un hallazgo espectacular sin embargo es un hallazgo curtuito uno de los arqueólogos del grupo del doctor Sergio Gómez metió la patota aquí en este hoyo que estoy señalando es decir al centro de la plaza y se dio cuenta de que algo pasaba de que algo se movía abajo y muy de volada pues se metieron se pusieron a echarle luz y se dieron cuenta de que pues había un hoyo abajo que lo que había colapsado era parte del relleno de este túnel de lo que nosotros llegamos el tiro del túnel es decir la parte vertical de esta de esta del túnel el arqueólogo luego luego se metió y se dio cuenta de que aquí había algo sorprendente porque luego luego encontró una pared una pared quiere decir que se selló el el túnel de adentro hacia afuera es decir dejaron algo muy importante adentro y fueron cerrándolo con varias paredes entonces pues el arqueólogo se volvió loco de emoción obviamente porque pues pensó para que vean cómo nos equivocamos él lo que pensó que había encontrado era las tumbas de los gobernantes es decir dijo claro los que la excavaron en los noventas no le dieron porque estaban excavando por arriba los gobernantes están abajo y entonces pues decidió meterse hasta abajo y se hizo un proyecto rápidamente se dio mucho dinero para este proyecto y entonces pues lo que decidió hacer este arqueólogo fue pues empezar a romper las paredes para llegar al fondo del túnel y ver qué es lo que hay en cada una de las 19 si no mal recuerdo son 19 puertas que se rompieron para llegar al centro al final del túnel en cada una de las 19 puertas se encontraron ofrendas muy parecidas elementos más elementos menos pero se encontraron esculturas humanas interesante porque vemos esculturas de corte masculino como este chaparrito y de corte femenino como esta señora que tiene los brazos metidos abajo y tiene también su faldita es decir no hay duda de que es una señora tiene además su arreglo su arreglo del cabello y el hombre como buena parte de los hombres de este tipo de representaciones viene desnudo podría ser un cautivo esa es una de las ideas pero pues no tenemos 100% de esa seguridad pero también ustedes pueden ver la enorme cantidad de piedras verdes tiradas alrededor en otra puerta por ejemplo se encontraron caracoles marinos acompañando a este tipo de en vez de cuentitas caracoles y conchas marinas acompañando a otras figuras más adelante se encontraron solo caracoles más adelante se encontraron mascaritas es decir hubo una gran variedad de objetos que fueron recuperados al final miren aquí ustedes pueden ver también conchas estos son estos dos mismos individuos que vimos aquí pero en la parte trasera como pueden ver hay un montón de caracoles caracoles todavía en esta época no sabían si eran caracoles trompeta es decir cortados para sonarlos o simplemente eran caracoles para como una representación ideológica del origen del océano recuerden que sobre el edificio está la serpiente emplumada y que está acompañada de caracoles y de conchas marinas por lo tanto tiene mucho sentido lo que sucedió aquí es que encontraron una gran cámara en el fondo que es donde les estoy señalando que ahí se pensó y también ahí dijeron ahí están los gobernantes ya la armamos no se habían encontrado nadie en los gobernantes ya la armamos porque aquí están y entonces error de novato del arqueólogo Sergio Gómez dijo en la prensa que ya habían encontrado a los gobernantes teotihuacanos y miren naranjas que encontraron a los este a los gobernantes pero lo que se encontró pues es igual o más importante ¿por qué? porque se encontró una gran cámara hundida que aunque ustedes no lo crean pues va a estar o iba a estar prácticamente todo el año inundada ustedes aquí pueden ver el nivel del agua es esta línea donde se ve café oscuro a café claro es la línea de agua es decir estos túneles estaban inundados ayer hablábamos de la posibilidad de que la ciudadela se inundara pues una de las respuestas es tal vez no se inundaba arriba pero abajo sí y al fondo lo que se estaba construyendo era la representación propiamente del mundo del dios de las tormentas es decir la casa de Tlaloc ¿por qué? pues porque se encontraron una serie de esculturitas muy particulares pero además era digamos un estanque la parte final de este túnel es un estanque es decir todavía se hunde más y lo que genera es pues una gigantesca alberca y el techo de esa alberca tenía esferas con recubiertas probablemente con estuco esferas de piedra recubiertas con estuco y había también elementos de madera había una cantidad muy importante de recursos que todavía no nos han dado digamos no se ha publicado completamente los hallazgos de esta excavación y entonces pues no sabemos todavía además el arqueólogo Sergio Gómez tiene fama de ser un poco agarrado como decimos nosotros vulgarmente de su información y entonces pues no sabemos exactamente qué pasó yo a nivel chisme particular pues les puedo decir que conozco gente que trabajó ahí adentro y que te dicen no pues es que el problema no era que no supiéramos el problema es que como se hizo muy rápida la excavación pues algunas cosas se degradaron al momento de sacarlas como estas esferas recubiertas de estuco y entonces pues mucho del material que se encontró se degradó y entonces pues obviamente pues esto requiere que además todavía lo tienes que pasar por conservación primero para luego estudiarlo porque si no se te va a hacer talco inmediatamente otras cosas que encontramos que son espectaculares pues las pueden ver ustedes aquí en el recuadrito de la parte superior derecha es por ejemplo un ramo de plantas se imaginan o sea es decir sabemos que además de todos estos objetos deben haber metido un montón de plantas nosotros hoy en día tenemos problemas con esto porque las plantas se degradan muy rápido y es difícil que se preserven en el contexto arqueológico algunos investigadores pues estudian semillas es decir toman bolsas de tierra tierra de aquí y la las les pasan por una serie de pruebas y separan las semillas y entonces dicen ah pues mira aquí abajo dejaron semillas de maíz o dejaron semillas de frijol o semillas de chía o depende que sea pero en otros casos verdaderamente espectaculares pues podemos encontrar este tipo de ramilletes este tipo de hojas esto quiere decir que dejaban paquetotes de vegetales se pensó que eran flores pero no eran flores hicieron es una planta no sabemos exactamente cuál pero entonces se están dejando grandes ramos así como ahora se dejan los domingos de ramos estas grandes este atados para conmemorar religiosamente la semana santa pues bueno pues se dejaban ramos en diferentes partes de las excavaciones y en este caso pues se pudo preservar de una manera espectacular es algo único encontrar este tipo de pues de ramilletes de vegetales insisto se pensaba que eran flores pero si hubieran sido flores sería todavía un hallazgo más importante porque de las flores por ejemplo también podemos interpretar iconografía porque pues las flores tienen tiempos muy específicos colores muy específicos y entonces podríamos incluso hasta imaginar de qué colores pero sin embargo estos eran plantas propiamente aquí pueden ver ustedes también estas mismas plantas este mismo atado está siendo trabajado adentro del túnel y aquí está el arqueólogo Sergio Gómez que está pues digamos posando como se dice vulgarmente para la para la imagen el problema que tuvimos básicamente es que el arqueólogo en este caso se lanzó por toda la gloria es decir dijo de un solo jalón yo quiero abrir los 19 sellos y entonces él hizo este trabajo de excavación más o menos en unos 5 años aproximadamente y entonces el problema que él tiene ahora es pues que ya no tiene como justificar que le den más lana porque ya no tiene donde excavar entonces como dice un experto que es mi jefe en esas el doctor López Luján en esos en esos términos dice no 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 uno se tiene que chiquetear chiquetear el gusto porque entonces puedes el año que viene pedir más lana y entonces dice imagínate pudo haber pedido lana por cada una de las puertas y hubiera tenido 19 años continuamente dinero para excavar y poder resolver mejor pero algo que ustedes deben saber es que cuando uno sabe que ya le pegó algo te comen las ansias por saber que es entonces pues usualmente nos aventamos como se dice vulgarmente como el borras y tratamos de resolver nuestra problemática a partir de la velocidad pero les digo no siempre encontramos lo que nosotros queremos y de eso se trata si ya supiéramos lo que vamos a excavar pues tal vez no tendría ni siquiera sentido excavarlo la arqueología es un trabajo que tiene que ver con el descubrimiento y el descubrimiento es además de todo un evento pues genera una emoción muy específica y eso la verdad es algo que no uno a veces cuando está limpiando algo que sabes que está padre que es importante para tu contexto te dicen te gritan ya son las dos ya es hora de irte entonces no me quedo hasta las tres aquí yo le sigo otro rato a ver si resuelvo mis misterios a ver si resuelvo mis dudas pero esto pues esto es básicamente tiene que ser un trabajo de tiempo tiene que ser un trabajo como diría el chef de fuego lento para poder resecar los mejores resultados posibles todavía se están analizando estos materiales todavía sin embargo lo que ya tenemos hoy día claro es que este túnel está haciendo una recreación del inframundo del inframundo acuático especialmente y entonces pues tiene una relación también particular con el dios de las tormentas cuando fue construido todavía nos estamos peleando al respecto el arqueólogo Sergio Gómez dice que tiene que ser más o menos un edificio hecho perdón un evento hecho alrededor del año 300 o 400 es decir probablemente cuando ya estaba tapado el edificio de la serpiente emplumada no sabemos yo pensaría que podría ser un poco anterior pero bueno no lo sabemos todavía con exactitud y necesitamos pues todavía terminar de hacer los análisis para poder conocer a profundidad pero este es uno de los hallazgos más importantes de Teotihuacán de los últimos años y todavía van a oír ustedes dentro de los próximos años más información al respecto la pirámide del sol pues también fue excavada yo les decía el día de ayer pues cuando vieron que en el 2000 el arqueólogo Cabrera Sugiyama y Leonardo López Luján decidieron abrir la pirámide de la luna y encontrar lo que vamos a hablar en un ratito estas etapas constructivas pues el arqueólogo Alejandro Sarabia que era el director de la zona arqueológica en ese momento dijo no pues para luego es tarde y que dice mete un proyecto de volada para meterle cuchillo como decimos vulgarmente a la pirámide del sol y entonces lo que se diseña son estos mismos túneles para entrar a mucha profundidad a la pirámide y poder observar su comportamiento lo interesante bueno se encontraron cosas muy padres por ejemplo ustedes aquí ven es una pequeña mascarita de piedra verde que se encontró por ahí en uno de los rellenos constructivos pero lo interesante es que sin quererlo porque no era su objetivo el arquílogo Sarabia nos ha confirmado que la pirámide del sol fue elaborada de un solo golpe y de un solo jalón es decir mientras más se metieron en la excavación pues más se dieron cuenta que el relleno no cambiaba no cambiaba no cambiaba seguramente que si hubieran hecho estas tareas de resistividad eléctrica pues podrían haber tenido esa información antes sin embargo bueno pues decidieron hacerlo como decimos vulgarmente a la antigüita es decir meternos a mano a hacer un hoyo y lo que se fue encontrando fue numerosos restos de esculturas es decir hay una especie de cementerio por decirlo de alguna manera donde se fueron a echar muchas obras arquitectónicas de gran volumen y de gran tamaño que evidentemente al momento de la construcción de la pirámide del sol pues ya no serían de gran utilidad o ya no serían de gran conocimiento como por ejemplo este gran huehueteotl que pesa este es bastante pesado debe pesar unos 400 o 500 kilos se presume que podría haber estado en la cima porque esto se encontró en la parte alta de la pirámide que podría haber estado en su momento un gran huehueteotl encima de la pirámide del sol pero no lo tenemos a seguridad es solamente una sugerencia porque así como encontramos este huehueteotl pues hemos encontrado otras esculturas de gran tamaño que nos indican que para generar el gran volumen estos millón de metros cúbicos que parece que les preguntaron en el examen pues este millón de metros cúbicos fue formado también con rellenos de otras piedras piensen o les decía yo el otro día un metro cúbico es un metro por un metro por un metro eso pesa casi una tonelada o un poquito más de una tonelada de peso para que eso lo pueda subir una persona cargando pues habría que hacer el cálculo porque una persona cargando pues en aquella época con un metacapal es decir con una tela para cargar pues estaríamos hablando tal vez de 40 kilos es mucha carga por lo tanto pues tendríamos que pensar en cientos y miles y millones de viajes para poder armar ese millón de metros cúbicos y entonces pues claro si tú dices oye ahí tenemos unos bloques de piedra pues te dices no échaselos al relleno para que haga el volumen y entonces tengamos que meter menos tierra es decir vamos a cavar más rápido sin embargo es tan grande la pirámide que pues esto no es tan influyente seguramente cuando volvamos a excavar la pirámide del sol vamos a seguir encontrando restos de esculturas lo cual es bastante interesante yo solamente quería esta parte de la pirámide del sol terminarla con esta pieza que el día de ayer alguno de ustedes me hizo la mención relacionada con la presencia de los jaguares en la pirámide del sol y en otros conjuntos porque yo les hablaba del de Shala bueno sí esta es una de las cabezas de serpiente de jaguar perdón que fueron recuperadas de la parte baja esto se encontró hace muchos años en la década de los 60 pero se los quise poner nada más porque estábamos hablando un poquito de eso el día de ayer y este tipo de cabezas seguramente que decoró en algún momento dado la pirámide una cosa es construir la pirámide es decir el millón de metros cúbicos gigantescos y otra cosa es pues que le den sus remodeladas que le quiten las piedras viejas y le pongan otras o que cuando hay un cambio de política pues este cambio se adapte en el edificio y eso es lo que creemos que sucedió al igual que las serpientes emplumadas estas figuras de jaguar fueron también abandonadas se dejaron por motivos seguramente que tienen que ver con su volumen y su peso al igual que los de la pirámide de la serpiente emplumada se dejaron muy cerca del edificio es decir creemos que en algún momento una pequeña parte de la pirámide del sol estaba marcada o enmarcada o engalanada por estos jaguares de piedra que son pues esclavos arquitectónicos iguales que los otros ustedes mañana lo van a entender con mucha más calma pero la pieza si ustedes se dan cuenta la pieza tiene más o menos un metro y cacho de fondo es decir se le ve en la parte de atrás un fondo este fondo todo esto que no se ve rojo se ensarta adentro de otras piedras y lo único que queda afuera es la cabecita del animal y entonces es digamos la forma en la que se sostiene mañana cuando hablemos de la arquitectura les voy a mostrar un ejemplo muy específico pero no quería dejar pasar que aunque bien este no es un hallazgo de este siglo solamente lo quería llevar a relación porque el día de ayer uno de ustedes me hizo el comentario y me encontré la imagen y dije vale la pena de una vez que la volvamos a colocar el otro gran complejo que se está excavando en estos momentos y que ya tiene el cambio digamos no tanto el cambio pero el cambio la idea de que no necesariamente tenemos que excavar solamente los conjuntos domésticos es el complejo de Shala esto es un poco todavía la vieja escuela porque lo que van a encontrar aquí alrededor de esta plaza con cuatro templetes con cuatro templos todo lo que van a encontrar alrededor son básicamente conjuntos domésticos conjuntos departamentales lo que pasa es que al centro de este complejo hay una plaza verdaderamente rara ya platicamos el día de ayer podría aparecer una de estas flores de cuatro pétalos y por eso se asume o se piensa que esta podría ser la sede del gobierno esto pues está en en duda y veremos el complejo de Shala se empezó a excavar si no mal me acuerdo en el noventa y nueve y después hubo un parón alrededor del año dos mil tres o dos mil cuatro porque este es digamos chisme del mundo de la arqueología la arqueóloga la doctora Elena Manzanilla estaba excavando al mismo tiempo Shala y el conjunto de Teopancasco a mí me tocaba estar en el de Teopancasco y a muchos de mis compañeros más chavos les tocó el de Shala porque empezamos después lo interesante de este complejo o de esta idea fue que cuando yo dejé de trabajar ahí al más o menos el siguiente año la arqueóloga dejó encargado el sitio cuando uno se va cuando no vas a excavar pones un velador y este velador pues se encarga de cuidar el terreno y este velador pues le valió un poco gorro la situación y entonces el Teopancasco está al lado de la iglesia de San Sebastián entonces cuando fue la fiesta de Día de Muertos que es una de las fiestas grandes pues le pidieron permiso para meterse a echar cohetes desde el sitio arqueológico desde la plataforma arqueológica para que cayeran para que se vieran arriba de la iglesia lo que no nos dijo el velador es que también dejó pasar a unos que creemos que son parte de su familia y que son saqueadores conocidos y entonces lo que hicieron fue excavar rascar no lo excavaron rascaron la plaza central es decir el altar central de Teopan Casco y pues para la mala fortuna de todos nosotros resulta que había un entierro ahí adentro yo sabía que el entierro había porque yo había llevado a mis estudiantes pocos meses antes y la doctora Manzanilla me dijo lo vamos a excavar el próximo año pero allá hay un entierro ya lo vimos ya sabemos que ahí está entonces pues era emocionante porque pues tendría que ser un personaje importante que pasó pues que nos ganaron los este los malengues le metieron manos se llevaron parte de los huesos se llevaron parte de la juar de joyas y entonces pues la doctora Manzanilla entró en cólera cólera y ahí está si se enoja y entonces pues cerramos los proyectos arqueológicos tuvimos que ir a dar declaraciones a la Fiscalía General de la República deslindar responsabilidades etcétera etcétera y entonces el proyecto de Tepancasco se acabó ya la separó y se volvió a empezar a excavar si no mal recuerdo en el dos mil dieciocho si no mal recuerdo y ahorita todavía está en excavaciones por lo tanto pues apenas llevamos cuatro o cinco años verdaderamente de excavación en este complejo pero es pues muy espectacular porque por ejemplo de las cuatro yo les decía el día de ayer aquí tenemos la mayor evidencia del ocaso teotihuacano que vamos a ver el día sábado pero esta zona sí se quemó el día que Teotihuacán se comenzó a despoblar y además encontramos algunos elementos que indican que hubo rapidez y violencia no sé si guerra pero sí rapidez y violencia para destruirlo todo este hombre se los platiqué el día de ayer también mañana hablaremos de él pero es el sacrificado de Xala es la escultura humana más grande que hemos recuperado de Teotihuacán mide más o menos un metro treinta a un metro veinticinco si no mal recuerdo y es hecho de una piedra blanca se le llama mármol pero no es mármol y tiene dos características bien interesantes una ustedes le ven un hoyito ahí adentro en la boca pues los arqueólogos ya que estaba aquí en las planchas del laboratorio le encontraron allá adentro en la tierra una piedrita verde estas piedritas verdes se utilizaban para darle vida a este tipo de esculturas también tiene otro hoyito en su panza y creemos que cuando uno ve encuentra estas esculturas que tienen cuadritos en el corazón en la panza o en la boca la forma de funcionar es que tú le ponías una piedra verde que es un símbolo del alma de la vida de lo precioso y entonces cuando tiene su piedra verde es como si estuviera prendido vamos a decirle y entonces cuando se acaba el ritual se lo quitan y entonces pues ya queda como una escultura digamos como cuando nosotros pasamos por una glorieta en el coche y vemos una escultura es decir no tiene no está vivo en ese momento es algo bastante bastante particular y otra cosa que van a ver el día de mañana es que sus piernas tienen flechazos quiere decir que este por eso le llamamos el sacrificado sus brazos tienen la marca para ponerle cuerdas para atarlo a un palo y se le aventaban flechas se flechaba y mañana van a ver la imagen es muy clara de la pieza con el flechamiento y de imágenes que conocemos de sacrificios por flechamiento lo cual seguramente es para lo que servía esta figurilla ¿qué sucedió? pues que esta se encontraba si no mal me acuerdo en el norte del complejo en la plataforma norte esto era un templo en otro momento y lo que sucedió es que alguien no sabemos quién es ya lo veremos el sábado pero cuando quemaron la plaza lo aventó desde la parte alta y cayó tal cual y se hizo tal cual si no mal me acuerdo me contó alguna vez la restauradora Laura Fillo y que lo pegó que eran unos 1200 pedazos una cosa por el estilo algo pues para ser una piedra es muy muy es importante pero si ustedes vieran les diría si la vieran la pieza en el Museo de Antropología pero estos hallazgos de este siglo todavía no tienen un lugar en el Museo de Antropología hoy en día se está planteando el meterle la lana para cambiar el discurso de hecho ya se cambió de curador ahora es el doctor Edgar Rosales de la Rosa el curador de la sala y que es uno de los cuates nuestros que excavó en Shala y justamente pues él tiene piezas increíbles como este sacrificado de Shala o este mosaico de jaguar que ya le platicamos y que ya lo hemos visto en otros momentos de nuestros cursos que son de las piezas más espectaculares esto es de algunas son piezas de basalto otras son piezas de tesón que es decir es una composición que no le importó a los teotihuacanos que fueran de diferentes piedras porque lo que hicieron fue cubrir a las piezas de estuco y pintarlo por lo tanto pues la digamos la forma general de la pieza se pintaba con el estuco y entonces el acabado de la piedra pues no era importante porque se iba a cubrir con pintura finalmente entonces por eso es muy interesante los brazos donde ven ustedes aquí estas plantas que están floreciendo y las patas una de las patas son de basalto y otras son de tesón y las piezas es decir unas no pesan nada y otras pesan como 60 80 kilos cada una de estas piezas laterales es una obra muy padre y esto debe haber estado montado en el edificio principal de Shala se encontró también tal cual tiradito hacia el frente y lo único que hicieron los arqueólogos en este caso Lindo Manzanilla López Uján y el doctor Will Fash de la Universidad de Harvard fue pues recuperarlo recuperarlo levantarlo y volverlo a unir las piezas y básicamente quedó como ustedes lo ven salvo obviamente la preservación de los colores que es pues muy importante para poder mantener la pieza en su en toda su grandeza en todo su su esplendor en todo su gusto esto es digamos lo que hemos encontrado en Shala en este siglo pero seguramente como insisto todavía se está excavando y todavía vamos a tener bastantes sorpresas seguramente en el futuro cercano son siete cuarenta y siete Ivonne no sé si quieras que hagamos una pausa y unas preguntas y me parece excelente en tiempo para este después de ello pues irnos a a receso y vamos a comenzar entonces con Gabriel Arceo Reyes siempre he tenido la duda si el gobierno mexicano no apoya el tipo de estudios como los que mencionaste o qué tanto destina el gobierno para otros estudios en general pues mira es tú pides un presupuesto y tú dices yo quiero hacer estos estudios yo quiero esto tú puedes pedir el cielo es el límite el problema es que te van a devolver o te van a aprobar el proyecto y te van a decir pues mira tú pediste un millón de pesos para este año y te vamos a dar 120 mil pesos entonces pues trabajas con los 120 mil pesos porque pues podrías apelar a la cantidad de lana que te están dando pero vas a perder el año de excavación y eso es algo que usualmente nosotros no queremos dejar por lo tanto trabajamos con el recurso que nos baja el problema que existe es que cada uno de estos estudios por ponerte un ejemplo si tú quieres tener una buena batería de estudios pues te diría necesitas para así un presupuesto bajo en un complejo de estos departamentales pues podrías decir voy a poner 200 mil pesos para hacer estudios pero si el gobierno solamente te va a dar 180 mil pesos para que excaves pues o excavas o mandas a hacer los estudios entonces un gran clásico es que algunos arqueólogos dejen de trabajar un año aunque no nos gusta para ese año utilizar la lana en mandar tus pruebas a diferentes laboratorios algunos son mexicanos algunos son del extranjero pero digamos no hay una ventanilla especial donde nosotros podamos decir oigan esto es importante denme más lana después de la presupuestada porque al final de cuentas somos gobierno y entonces tenemos que operar de la misma forma y ahora hay unos candados espantosos como el gobierno es increíblemente corrupto en todas sus presentaciones pues obviamente piensan que en Leones todos somos de la misma condición y entonces pues te dicen no porque porque qué tal que te gastas la lana en otra cosa nosotros pues trabajamos ahora sí que con lo básico entonces pues pides facturas de todo todo lo reportas para que pues no tengas problemas y te siga cayendo la lana sin embargo este sí es un problema muy grande y nosotros deberíamos modificar las disposiciones en las que hacemos arqueología para tal vez crear un fondo de investigaciones para hacer estudios o equipar mejor nuestros propios laboratorios y entonces pues no gastarlos sino meter estas pruebas específicamente a nuestros laboratorios y que estos laboratorios pidan su presupuesto aparte y entonces puedan pues procesar tus muestras sin embargo es algo todavía muy problemático y por eso muchas personas trabajan en Teotihuacán es muy evidente muchas personas trabajan con universidades del extranjero porque para una universidad del extranjero decir te voy a dar diez mil dólares o veinte mil dólares para hacer estudios es algo es quitarle un pelo a un gato es decir ellos no tienen son universidades privadas tienen manejo de fondos a discreción por lo tanto pues es más fácil poder hacer ahora que regresemos del receso vamos a ver el caso de la pirámide de la luna y esta no hubiera podido ser excavada sin el apoyo económico de la universidad de Arizona con el doctor Saburoso Giyama porque pues no había manera de conseguir el dinero para lo que se necesitaba para excavar rápidamente ok ah perdón muchas gracias no no muchas gracias arqueólogo perdón buenas noches este si nada más quería mencionar ahí lo que pasa que me llama mucho la atención que siempre que siempre los hallazgos o todo lo que se ha descubierto tenga que ser porque por una inversión extranjera en lugar de ser una inversión mexicana a mí en lo personal me da un poquito de coraje por así decirlo te entiendo perfectamente y el problema es justamente que el gobierno mexicano y el Instituto Nacional de Antropología tiene un problema de base con lo que estamos haciendo nosotros nosotros como bien te lo acabas de decir deberíamos invertir en esto es decir una inversión es gastar dinero que te va a arredituar y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo con nuestros con nuestro patrimonio sin embargo pues tenemos luego administraciones que son nosotros les decimos desde adentro muy agachonas y entonces pues dicen no pues la lana que me des pero nosotros necesitamos multiplicar nuestros recursos y la verdad es que si a mí me preguntaran si se me pidieran hacer un análisis del instituto yo te diría necesitamos el triple del presupuesto anual porque la verdad es que con lo que tenemos apenas sobrevivimos e incluso digo no estoy quemando a nadie si tú ves las notas del periódico de los últimos meses pues hay broncas de que el instituto no paga por ejemplo por agua no paga por papel de baño es decir yo por ejemplo en mi proyecto y mi proyecto el del templo mayor es muy bueno económicamente en teoría o eso es lo que todo el mundo dice pero pues yo pago mi agua yo pago el garrafón yo pago el papel higiénico porque no hay recursos en este momento y no se están programando los recursos lo cual es todavía más ridículo sin embargo como son políticos los que dirigen pues entonces les vale gorro con mucha facilidad y nadie te pela si nos todos fuéramos políticos seguro que nos harían más caso pero bueno pues uno se dedica a investigar pero gracias por tu pregunta muchas gracias muchas gracias muy amable de nada gracias continuamos con Sergio Arturo Delgado García ¿en qué parte de la ventilla se encontró la gallina loca si era teotihuacana? sí este teotihuacana si no mal me acuerdo se encontró en el complejo A es decir el primero que se excavó que además ese se excavó si no mal me acuerdo una pequeña parte en los sesentas y ahí es donde salió la gallina loca lo que creemos de la gallina loca que bueno que me la recuerdas para ponerla el día de mañana pero la gallina es pues no es una gallina evidentemente tiene que ser un animal fantástico no había gallinas lo que había era en América había pavos había guajolotes pues pero lo interesante es que el que hizo esa obra el que hizo esa esa escultura tenía a la mano excelencia en el manejo de la cerámica excelencia en el manejo de la concha excelencia en el manejo de la piedra verde y en los decorados y pinturas es decir creemos que esa obra tiene que haber sido hecha por lo que hoy llamaríamos un maestro alfarero alguien fuera de lo normal que hizo una pieza fuera de lo normal pero el día de mañana la vamos a platicar con calmita que bueno que me la recuerdas porque ya había yo preparado unas cosas pero se me había ido esa así que ahorita aquí la anotamos gracias muchas gracias continuamos también Sergio Arturo Delgado García comenta que hay un felino de menor tamaño que remata un pequeño canal y que se ve que funcionaba como una especie de gárgola desafortunadamente está fuera de contexto en el jardín escultórico donde están las piezas que excavó Bates ¿será que haya estado en la pirámide también? pues mira no sé si en la pirámide pero si es un hecho como puedes ver en las reconstrucciones que hay de los conjuntos habitacionales estos tenían techo y si había techo existía la posibilidad de inundación entonces tiene que haber habido alguna forma de evacuar el agua de los techos y una de estas formas creemos es el de las gárgolas yo algún día fui a las bodegas de la zona arqueológica y con una compañera una amiga una colega muy querida que se llama Claudia López que es la encargada de la ceramoteca de Teotihuacán pues nos enseñaba la ceramoteca y yo me acuerdo haber visto una sección vamos a decir de un montón de tubos y le pregunté y le dije oye estos que son y me dices deben ser los tubos de desagüe de los techos porque están hechos y al final se inclinan un poquito hacia abajo es decir la propia forma del tubo de alguna manera ayuda a liberar el agua entonces se cree o creemos que estarían asociadas con los techos de los edificios sin embargo como ya viste y hemos platicado pues no hemos encontrado el segundo piso de ninguna casa teotihuacana de hecho prácticamente ni el techo pero si hemos encontrado algunas vigas de madera que nos indican que existía ese techo pero pues que obviamente es lo primero que se cae una vez que la casa es abandonada o es lo primero que se quita una vez que la casa va a ser reconstruida cosa que sucedía mucho en el mundo de los teotihuacanos construir tu casa arriba de la otra casa entonces pues lo que haces es le vuelas el techo y parte de las paredes y ya usas la cimentación vieja para solventar lo nuevo y de ahí arrancas entonces es muy probable que sirvieran como gárgolas pero seguramente que de los conjuntos departamentales en la pirámide debe haber existido sistemas de drenaje si no mal recuerdo hay sistemas de drenaje en ambas pirámides pero estos son digamos menos útiles porque la pirámide tiene digamos los últimos revestimientos los superficiales tienen también lo que llamamos el estuco el concreto teotihuacano y por lo tanto el edificio como tal no filtra tanta agua hacia adentro es decir la rebota la hecha hacia afuera a excepción de el que platicábamos ayer el templo de la serpiente emplumada que ese sí como ya no tiene los estucos lo que le hace el edificio es que chupa toda el agua y entonces cuando el agua quiere salir del edificio sale ya con salinidad con diferentes problemas que afectan a la iconografía del lugar muchísimas gracias continuamos con Cristina Jalal que pregunta si el ar el jaguar de Shala es de basalto y de que otra piedra tesontle basalto y tesontle tesontle denso se nota esto es muy claro porque el tesontle es muy ligero aunque sea muy denso es muy muy ligero es decir tú puedes cargar con una mano una piedra muy grande de tesontle y el basalto es muy 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 denso por ejemplo de estos esta pata que estoy señalando en la pata izquierda en este momento es de tesontle entonces la pudieron o sea esto lo hemos montado varias veces en diferentes museos y entonces pues vas y nada más la vas y la avientas pero para cargar estos otros fragmentos la parte de atrás de la corona de plumas son bastante más pesados y usualmente usamos dos personas para cargar cada segmento porque la piedra es muchísimo más densa pero como decía yo hace un ratito como se recubre se baña en estuco pues lo que queda es digamos el acabado final y aparentemente los teotihuacanos pues no les importaba mucho utilizar diferentes piedras para hacer este tipo de mosaicos porque al final de cuentas pues básicamente es un mosaico cada pieza es individual de acuerdo muchas gracias Aldo Rivera escribe lo siguiente se estudiaron los restos que quedaron del entierro que fue saqueado en Shala y si es así cuáles fueron los resultados quedaron pocos pocos restos y el problema más grande el entierro perdón igual me expliqué mal cuando conté la historia del entierro era en Teopancasco no en Shala porque eso hubiera sido otro problemón porque Shala está dentro de la perimetral de la zona arqueológica y Teopancasco está afuera es decir en Shala siempre hay seguridad del instituto y en los conjuntos que están afuera como Teopancasco Atetelco Tetitla no están siempre vigilados pero se se sabe muy poco de ese entierro porque como te digo terminamos todos yendo a declarar al ministerio público y entonces pues obviamente vamos a decir se convirtió en el lugar del crimen este lugar los policías lo que decían es bueno y cómo podemos averiguar qué se movió y qué no se movió y pues lo único que podíamos hacer nosotros es mostrar las fotos con las que nos habíamos dado cuenta de que ahí había un entierro pero al final pues terminó desistiendo la policía de la investigación porque no teníamos manera de comprobar específicamente que había habido un robo es decir nosotros sabíamos que había un robo porque estaba movido el contexto pero explicar esto para términos legales con la policía y con la policía judicial fue todo un show tremendo que terminó poniéndome de muchas más malas a la doctora Manzanilla y terminó por corrernos a todos los trabajadores que tenía en aquella época y tomarse algunos años de digamos de sabático y nosotros pues terminamos integrándonos a otros yo digamos para mí ese fue el final de la historia en Teotihuacán porque pues si bien yo no tenía problema directo con esta situación pues ella decidió cortar por lo sano con todos nosotros porque creía ella desde sus investigaciones personales pues que algunos de nosotros habíamos participado del trabajo interno pues yo conozco mis compañeros y la verdad me parecían muy ñoños entonces difícilmente pienso que alguno de ellos pueda haber participado en una cosa de estas y nuestro velador era una tremenda fichita conocida en la zona arqueológica incluso un poco marcada como una persona de cuidado en la zona arqueológica y por lo tanto pues nosotros creemos que por ahí se nos fue el entierro quedaron algunos huesos esparcidos pero digamos había de acuerdo con la doctora había un pollar de piedras verdes y se desapareció y entonces pues ella se inventó toda una historia de saqueo etcétera etcétera pero básicamente la historia terminó en que ya no se ya no se continuó excavando el sitio de la misma forma y nos corrieron a todos pero bueno pues ahora sí que este todo todo este todo lo malo por algo pasa y de ahí caímos a hacer otras cosas en arqueología y bueno pues ni modo fue una historia de esas lamentables pero desafortunadamente hay muchas de esas en el país muchas personas que trabajan con nosotros traen una doble agenda y entonces pues luego están muy atentos a nosotros y cuando nosotros nos regresamos a nuestros lugares de origen y acabamos las temporadas de excavación pues luego tú llegas al año siguiente y te das cuenta de que ya movieron cosas quiere decir que alguien que ya sabía probablemente nuestros trabajadores ya te ya te la aplicó y pues pues ni modo no puedes poner un policía en todos lados terribles situaciones y como tú dices desafortunadamente pues hay hay muchas historias de saqueo esperemos que siempre sean más los esfuerzos por conservar nuestro patrimonio nacional bien pues vamos a hacer una pausa les pido por favor antes de irnos a recesos si son tan amables de abrir sus cámaras para tomar otra captura de pantalla dos capturas porque bueno somos bastantes ahorita que están conectados la mayoría voy a ir haciendo estas capturas muchas gracias permítanme no cierren todavía sus cámaras porque tengo que tomarlos en tres paneles para que salgan todos tengo que irlas guardando así que un segundito por favor ¿qué pasó? voy 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 aquí ya guardé la primera ahora va a ser entonces voy en el segundo panel ahí estamos voy con el segundo panel un momento muy bien voy al tercer bloque tercer y último ahora sí tengo aquí a la gran mayoría me da gusto ver los sonrientes muchas gracias a ver no recuerdo esta antes de que lo vaya a perder excelente ya ahora sí están la mayoría en foto y en cámara abierta muchísimas gracias ya pueden si así lo desean pues cerrar sus cámaras y son las ocho cinco volvemos en veinte minutos ocho veinticinco volvemos de receso muchas gracias a todos no pude no pude muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra cuarta sesión sobre el curso Teotihuacán orígenes y legado de esta gran urbe que nos tienen fascinados con tantas cosas tantos descubrimientos tantos misterios tantas hipótesis que nos ha venido pues platicando de una forma super amena el artólogo Miguel Váez Pérez muchísimas gracias Miguel pues continuamos perfecto muchas gracias ya ya este recargados con café pues estamos listos para para continuar con esta sesión y pues bueno nos habíamos quedado en en lo que se ha excavado en Chala los últimos años que se ha trabajado estas dos etapas de trabajo donde ahora pues ya ya están otra vez regresando al trabajo pero como yo les decía también el otro día la doctora Manzanilla pues ya tiene 80 años por lo tanto pues obviamente el nivel de trabajo va bajando el interés y obviamente los factores físicos sin embargo bueno pues es importante continuar explorando este conjunto porque pues como hemos visto aquí podríamos tener parte de las claves no lo sabemos por eso es importante excavarlo por eso es importante conocer saber un poco más sobre este pasado y qué bueno que pues nos están acompañando en este recorrido ahora sí llegamos a pues el digamos la cerezota del pastel de lo que hemos trabajado en este siglo en Teotihuacán la excavación la exploración de la pirámide de la luna fue básicamente pues una operación a corazón abierto de un edificio se le hizo una disección pues exhaustiva propiamente casi casi total y ustedes van a decir bueno como pero si no no quitaron la pirámide como saben bueno ahora les platicaremos con calma toda la la metodología que se utilizó para excavar pero esto era importante porque justamente de este edificio se pensaba que por lo menos existían dos etapas hasta el año del año 2000 pensábamos básicamente en dos etapas una es propiamente la de la pirámide es decir el gran la gran masa del edificio que se encuentra en la parte trasera y otra segunda parte una una plataforma que está dosada que está en la parte en el frente del edificio y que obviamente no corresponde necesariamente con la arquitectura de lo que vemos en el resto evidentemente estas son unas escalinatas de una plataforma que además en esta foto lo podemos ver con mucha claridad se encuentra adosado a lo que alguna vez fue el frente de la pirámide ustedes aquí lo ven y es esta línea donde estoy pasando el cursor y sale de este otro lado aquí se colocó este nuevo edificio porque obviamente pues con seguridad estaban sucediendo fenómenos tal vez parecidos al de la pirámide de la serpiente emplomada y por su álbum de filtrar una hipótesis podrían estar tapándose parte de las iconografías específicas de la parte baja del edificio lo que llamaríamos las almenas que como vemos en el edificio de la serpiente emplomada pues están también decoradas esto no lo sabemos o el caso también que hablábamos hace un momento de los jaguares en la pirámide del sol podría ser que estos hayan sido quitados propiamente con este tipo de edificios pero bueno esto es algo que no lo hemos comprobado es simplemente una idea no hay restos escultóricos que nosotros hayamos recuperado que podamos armar que hay figuras o hubo figuras en el frente del edificio o incluso en la plataforma no es el caso lo que sí sabemos y lo que nos reveló la exploración es que nosotros este edificio que vemos actualmente cuando vamos a la zona arqueológica es la séptima etapa constructiva que se debe haber hecho elaborado alrededor del año 350 máximo en 400 de nuestra era ¿qué quiere decir? pues que adentro hay otros 6 edificios y que estos 6 edificios son cada uno obviamente más pequeño este es un pequeño diagrama no encontré una buena imagen pero ustedes pueden ver básicamente que hay diferentes cuadritos adentro por ejemplo hay uno rojo aquí básicamente al centro y que es digamos hay otro amarillo hay otro naranja y así otras etapas más chiquitas ¿qué quiere decir? que la pirámide de la luna pasó de ser un edificio tan chiquito como esto o un poco más grande que esta plataformita que se encuentra dosada y conforme se construyeron diferentes etapas el edificio fue creciendo pues notablemente pensaríamos unos 60 metros de fondo y unos 30 no tal vez unos 25 metros de altura aproximadamente recuerden que la pirámide de la luna es más pequeña tiene cerca de 40 y tantos metros de altura contra los 65 de la pirámide del sol ahora ustedes se preguntarán ahora regreso un poco a las otras imágenes pero ¿cómo se hace esto? ¿cómo exploras este tipo de edificios? bueno pues la respuesta básicamente está en tonelidad del edificio es tan grande que es posible construir una especie de puerta o marco por el que una persona y algo de equipo por ejemplo una carretilla o unos elementos por ejemplo que van a ver más adelante que bueno no los puse pero son billetas que se colocaron de metal para ir metiendo e ir apuntalando el techo y obviamente pues construir con un túnel con una estructura o un armazón de acero por dentro pues es construir una un hoyo dentro del edificio no se estaba siguiendo un túnel como en el caso de la pirámide del templo de la serpiente emplumada un túnel construido por el hombre y hecho sino que aquí lo que se hizo fue penetrar del lado oeste de la escalera de la plataforma por aquí por donde estoy marcando que se ve una mancha café y entonces por ahí lo primero que se hizo fue entrar hacia el norte cuál es la digamos la lógica pues que detrás de este edificio tiene que venir otro edificio más pequeño entonces se decidió entrar y después dar un giro de 90 grados para poderse acercar al centro es decir recorrer la distancia entre el final de la plataforma y el centro del edificio que es el área que nosotros estamos buscando porque sabemos que al centro de las plataformas edificios pirámides en todo México se dejaban ofrendas esculturas o entierros a veces es decir es un punto especial entonces se mete uno da vuelta a 90 grados y entonces de repente ya está abajo de esta plataforma pero por dentro del edificio entonces ya que otra vez con el aparato de posicionación te das cuenta de que estás en el mero centro pero ya pasaste porque de otra forma tendrías que romper las escaleras para entrar por aquí entonces lo que se hace es digamos una escuadra se rompe hasta el centro y entonces otra vez empieza uno a perforar hacia el norte y entonces lo que te va a ir apareciendo son pues las paredes de la pirámide más pequeña piensen si ustedes le quitaran el último cuerpo aquí a la a la pirámide en la foto pues ustedes verían por ejemplo aquí estos tres niveles y podríamos pensar que así de pequeña era una de las pirámides luego otra ampliación luego otra ampliación es nada más para hacerlo de alguna manera visual no es que esta sea la cuarta etapa y esta sea la quinta no todo lo que nosotros vemos es la séptima etapa de construcción adentro 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 están literalmente las pirámides yo les decía como una de estas muñecas rusas las matrushkas que están una mujer adentro de otra adentro de otra adentro de otra adentro de otra pues así siete más o menos estamos entendiendo que cada 50 años estaban remodelando el edificio más o menos nos da esos 350 años 400 años máximo del periodo de construcción de las siete etapas es decir más o menos desde el año 50 hasta el año 350 o 400 ya les platicé que afinar esas esas cronologías es un poco complicado pero esto es interesantísimo porque entonces ya lo que fuimos haciendo es obviamente romper parte del edificio y ir cada vez más hacia el centro hasta buscar el centro y literalmente lo que se encontró fue el centro de la pirámide hasta abajo y la parte trasera de la pirámide más grande que había se había hecho antes es decir ya no tenía sentido seguir perforando la pirámide porque ya sabían que todo esto era la última etapa entonces pues básicamente se excavó hasta el centro los túneles y entonces empezaron a ver pues detalles muy interesantes por ejemplo en abajo de las escaleras o en la parte alta de cada uno de estos edificios de cada una de estas subestructuras nosotros las llamamos se dejaron ofrendas y en algunos casos ofrendas con sacrificios humanos y esto pues tiene dos vertientes increíbles una son hallazgos particularmente espectaculares porque uno por ejemplo se encontraron ahí pumas jaguares lobos águilas animales completos es decir animales que además fueron ahora les explico eso enterrados vivos entonces entendemos que las ofrendas de consagración a las ampliaciones de la pirámide de la luna consistían en ceremonias muy complejas en las que se depositaban animales particularmente predadores animales que no tienen que no tienen alguien que los case pumas jaguares águilas serpientes todo halcones son animales que nadie los caza ellos son la parte alta de la de la pirámide alimenticia y además de estos animales había ofrendas materiales como este objeto que ya lo platicamos el día de ayer que es una escultura humana muy particular hecha con unos mosaicos esto ustedes ya lo están viendo ya todo armado les decía yo la foto original de cómo salió pues tenía todo el rostro totalmente deformado parecía les decía yo como una paleta payaso cuando se calienta y se aplasta que todo se le sale por todos lados porque pues perdió el soporte de madera hoy los restauradores mexicanos que además son unos buenazos unos de los mejores del mundo y de los mejor preparados pues se echaron la tarea de reconstruir en una base de arcilla esta pieza debió tener una base de madera pero si se le ponía también una base de madera pues eventualmente esta también se iba a degradar entonces se buscó una solución a largo plazo esta fue una digamos una base de una plastilina que no transmite materiales hacia la piedra y entonces la piedra ya se iba colocando sobre la plastilina se endurece y entonces ya queda digamos el monito tal cual ustedes lo ven esto es muy interesante porque no solo se encontraron numerosas ofrendas donde se veían por ejemplo este tipo de individuos sino otras donde aquí yo les tengo un dibujo este es la ofrenda cuatro cinco perdón cuatro perdón de el templomero esta debe ser del año doscientos doscientos cincuenta y ustedes ven aquí una enorme cantidad de cuchillos de obsidiana son estas formas aquí hay unas figurillas humanas llamadas llamamos penates es un mal nombre pero son figurillas de seres humanos probablemente divinizados pero alrededor ustedes pueden ver el cuerpo de un águila que es este pequeño este es el cuerpo de un lobo si no mal me parece este es un puma es decir se dejaron diferentes complejos aquí por ejemplo ustedes pueden ver una figura que parece ser la de un ser humano aquí acostadita y tiene como puntitas de obsidiana esto probablemente es una manera de representar guerreros que son sus darditos vamos a decir este tipo de miniaturas las hemos visto en en templo mayor son de alguna manera comunes ¿cuál es la broncota que nosotros tenemos con esto? pues que como ustedes pueden verlo lo que nos pasó es que estas son ofrendas dejadas en huecos sobre la tierra ya sea en la parte baja del edificio este en particular está en la parte alta de la etapa cuatro les decía yo y lo que sucede es que se hace un hueco en la parte alta donde hubiera estado el templo literalmente es un hoyo sin paredes ni nada y entonces se empezaron a meter los hombres los animales los materiales y se dejó lo que nosotros llamamos un cosmograma es decir es un mensaje que tiene que ver con la religión tiene que ver con las formas de organización los puntos cardinales etcétera 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 es decir son mensajes muy complejos el problema es que esto se dejó muy bonito y después para cerrarlo porque tiene más o menos un metro dos metros veinte de profundidad para cerrarlo se dejaron caer miles y miles y miles de piedras cuando estos animales todavía estaban vivos o fallecientes probablemente también los seres humanos que se encontraron dentro de la pirámide estaban en el proceso de morir o acababan de morir pero nosotros lo vamos a saber ustedes van a decir que específico se está poniendo esto y esto es porque algunos de estos animales de otras ofrendas particularmente dos pumas fueron dejados en una jaula cada uno venía en una jaula ¿cómo sabemos que está la jaula? pues alrededor del animalito se encontraron huecos en la tierra que son los palos que tenía no había evidencia es decir no había nada dentro de los huecos eso quiere decir que lo que dejó ese hueco se degradó posiblemente madera y también sabemos que el animal estaba vivo porque se encontraron los coprolitos es decir el animal en sus últimos esfuerzos en sus últimos momentos hizo popó y ese popó se quedó ahí vamos a decir fosilizada y eso para nosotros es un hallazgo rarísimo y muy importante porque nos revela qué comió por ejemplo podríamos estar pensando en qué es un animal que comió animales salvajes entonces pensaríamos que es un animal que se casó y se llevó a la pirámide pero tal vez el animal tiene adentro huesos de codorniz dentro de las heces tienen huesos de codorniz y entonces eso pensaríamos que más bien se le alimentó con codorniz es decir estuvo en cautiverio entonces nosotros hacemos algo que se llama arqueozología de estos animales el problema como les digo es que esto se selló con toneladas y toneladas de tierra y piedras y esas piedras generaron tanta presión que rompieron todos los huesos y prácticamente ustedes ven aquí por ejemplo los fragmentos de unas ollas de cerámica los huesos se encontraron hechos tomada la obsidiana si aguanta bien la presión es un vidrio muy que resistió altas presiones ya en otro momento por lo tanto pues se encuentra una un mensaje y como este hay seis que se han encontrado dentro de la pirámide algunos tienen restos humanos y algunos tienen solamente animales hay uno que tiene animales y restos humanos es decir son diferentes pero cada uno nos va revelando como estaban pensando y cual era digamos una radiografía de la vida religiosa de los teotihuacanos a cada cincuenta más o menos como yo les decía cada cincuenta años que se reconstruye el edificio es verdaderamente posiblemente uno de los más grandes hallazgos de la arqueología el problema es que si también todavía están estudiando estos huesos porque cuando uno encuentra un animal o un ser humano pues uno ya sabe que el humano tiene doscientos huesos o si te encuentras un jaguar o un puma pues más o menos estás esperando tener unos doscientos treinta y seis doscientos treinta y ocho huesos pero estos como están fracturados todos por el peso son literalmente miles miles de fragmentos entonces lo que necesitan hacer los antropólogos y los arqueólogos es juntar es decir armar el rompecabezas de todo lo que se rompió para poder ver un poquito más allá por ejemplo podríamos ver aunque esté rota la pieza podríamos ver fracturas que tuvo el animal cuando fuera joven por ejemplo eso querría decir que estos animales siempre vivieron en cautiverio hasta la vida adulta o como murieron o diferentes informaciones esto todavía se está investigando por parte del equipo de la universidad de Arizona como les decía hace rato pues solamente gracias a ellos se pudo hacer un trabajo como este porque la idea esta de hacer los túneles pues está muy padre pero cuesta un montón de dinero y entonces se rentaron porque se rentan porque si no para qué las compra una universidad americana rentó cientos de viguetas de metal para ir armando una especie de entramado por el túnel y entonces poder entrar y salir todos los días en turnos de 24 horas es decir perdón de 8 por 3 es decir que había 3 turnos de trabajo porque era tal la cantidad de relleno se imaginarán dentro de la pirámide que si uno lo hace con una sola cuadrilla con un solo equipo usted tarda hace un montón de tiempo entonces pues le echaron kilos le echaron presupuesto y pudo salir adelante miren ustedes aquí en la foto que yo les puse al centro de este arreglo lo que ustedes ven son serpentiformes de obsidiana y eran 12 están al lado de un entierro y aquí al centro de esta de este arreglo paradito estuvo este individuo entonces pues se pueden imaginar lo que pasa es que aquí para la foto ya se había quitado porque les digo esto se tuvo que pasar por un proceso de restauración muy interesante pero esta figura se encontró aquí al centro es decir estaba de alguna manera como presidiendo la imagen de todos los sacrificados que hay aquí al lado me parece que son cinco personas en este caso esta es del año cuatrocientos es decir es de las últimas y estaríamos pensando obviamente pues en una imagen cosmográfica que la realidad es que todavía no sabemos leer muy bien ¿por qué? porque nosotros pensamos que estos individuos desnudos son cautivos pero no necesariamente tendrían que ser cautivos porque traen collares y traen otros elementos entonces necesitamos saber si es un gobernante si es una figura mitológica si es un dios o quien pudiera ser esta figura sin embargo pues su característica básica es estar desnudo por lo tanto nos meten muchos problemas pero bueno esto todavía se está interpretando todavía se está trabajando pero ya ven ustedes una complejidad cada uno de estos cuchillos vive más o menos unos 45 centímetros de largo y están en van a ser exhibidos todos los materiales de la pirámide de la luna en el museo de sitio de Teotihuacán cuando se remodele ese museo se remodeló por última vez en el año 2001 me parece y por lo tanto todo lo que estoy enseñándoles pues no tiene cabida no tiene no tenía sentido en la museografía que se hizo en ese momento porque ni siquiera se conocía por lo tanto pues habría va a haber que modificar totalmente el museo seguramente hacerlo más grande y entonces incluir toda la serie de hallazgos que han sucedido en todos estos complejos que yo les estoy platicando y algunos otros que por aquí todavía vamos a platicar hacia el final de nuestra de nuestra charla otra de las excavaciones que se han hecho en los últimos 10 años es pues como les digo ya no excavamos complejos domésticos y entonces la subdirectora de la zona arqueológica que es la doctora Verónica Ortega decidió explorar este edificio que como yo les platicaba el día de ayer es un altar que está enfrente de la pirámide de la luna y que tiene una serie de características pues bastante particulares en especial pues tiene marcados los rumbos cardinales y los puntos intercardinales es decir norte oeste sur este noreste noroeste suroeste y sureste esto querría decir probablemente que este es un espacio bastante importante o fue un espacio bastante importante sin embargo pues como está en la zona abierta de la plaza esta es una de las zonas más erosionadas y seguramente más saqueadas durante los siglos que Tahuacán estuvo cubierto por hierba esto se los digo porque básicamente no se recuperaron muchos elementos en esta zona se excavaron incluso parte de la calzada se removió parte de los del del piso de esta estructura para buscar si haría una subestructura y lo que se encontró es algo pues bastante común en Teotihuacán y que tiene que ver posiblemente con un evento fundacional abajo de muchas casas en Teotihuacán abajo de muchos conjuntos domésticos encontramos estas grandes piedrotas verdes no es una piedra no es una joya es decir no es una piedra de alta de alto color es una piedra grisácea con tonos verdosos pero no brilla aunque si están pulidas y creemos que estas piedras son colocadas en los conjuntos domésticos como una forma de celebrar la fundación de ese espacio porque las hemos encontrado usualmente debajo de los pisos y no tienen ninguna otra información es decir son bloques grandes de piedra grisácea verdosa más o menos pulida pero piedra que pues seguramente se utilizaba para otras cosas pero en este caso insisto se dejan como testigos del inicio de una construcción es algo pues bastante común pero en realidad pues todavía no encontramos nada muy espectacular en esta plaza de la luna esperamos pues en el futuro ver cuál es la proyección del proyecto y ver si amplían hacia otros lados por ejemplo si ustedes ven el periódico van a encontrar que se habla de un paisaje lunar aquí abajo porque hay muchos hoyos de poste en la parte sur del altar y parte de la calzada que se excavó es decir aquí se hizo un hoyo y se nota un paisaje como lleno de cráteres es decir lleno de hoyos eso cuando nosotros vemos un piso que tiene hoyos básicamente lo que tiene uno que interpretar es que en ese hoyo se ponía un palo de madera es decir que eso es para poner un techo o para poner una hacer algo diferente pero ustedes lo van a encontrar en la prensa si lo buscan como un paisaje lunar que se encuentra ahí obviamente hace alusión a que es la plaza de la luna pero no necesariamente algo que realmente tenga que ver con el cuerpo celeste les digo entonces esa es una excavación que también se hizo escándalo se hizo noticias públicas entrevistas pero la realidad es que no es tan espectacular como lo podríamos haber pensado otras áreas que son de bastante importancia y de bastante relevancia en el mundo teotihuacano las vamos a encontrar en los proyectos de salvamento arqueológico ustedes tienen que entender cuando uno ve se acuerdan del mapa de mil aunque yo ya les pasé muchas veces bueno ese mapa lo tomó el instituto nacional de antropología y entonces le diseñó tres áreas a toda esa región para lo que se llama vulgarmente el plan de desarrollo urbano es decir para dárselo a los poseedores de tierra del municipio que tienen tierras en lo que fue la antigua ciudad de Teotihuacán lo que fue mapeado y entonces se ponen se hicieron tres perímetros el perímetro A es la zona arqueológica es decir cuando uno paga el boleto todas las áreas que incluye la paga de tu boleto es decir la ciudadela la calzada de los muertos la pirámide del sol la pirámide de la luna y muchos complejos ustedes si han si han llegado a ir lo van a reconocer porque es la zona que está dentro del circuito de coches que le da la vuelta completa que es como un empedrado esa es básicamente la zona A la zona B es una zona irregular que le da digamos rodea a ese perímetro A y que se mete en algunas parcelas públicas y privadas pero además pasa por debajo de lo que son por ejemplo muchas de las áreas de restaurantes de negocios incluso hay algunas viviendas no muchas pero hay algunas viviendas en toda esta zona la mayor parte son zonas de cultivo e incluso ni siquiera de cultivo sino zonas de descanso o de pastoreo en algunos casos porque algunas hay todavía incluso algunas rancherías cerca en esa zona básicamente es zona de una densidad importante de restos arqueológicos derivados del mapa de Milón y entonces ahí no se puede excavar no se pueden hacer obras más que obras de tipo superficial como los restaurantitos los las pequeñas casas que hubo ya no se permite construir más casas en ese perímetro pero tampoco pueden demoler las casas que ya estaban en otras épocas o que los predios más bien y por eso pues hay personas que han aprovechado para hacer total lotear por ejemplo sus predios y hay gente que vive muy cerca de Tatihuacán pero esto no debería suceder así y todavía hay un tercer perímetro que es el perímetro C que es digamos las zonas más alejadas de la ciudad de Tatihuacán de acuerdo con el mapa de Milón y estas por ejemplo se meten a los pueblos de San Sebastián Xolalpan al pueblo de San Martín de las Pirámides a San Juan de Tatihuacán es decir toda el área que cubre el mapa y son áreas algunas de ellas densamente pobladas en este perímetro C si tú vas a construir algo por ejemplo una cisterna que es algo pues bastante común en una casa doméstica pues el Instituto Nacional de Antropología y el municipio te van a pedir una liberación del Instituto de Antropología y esto significa que los arqueólogos que se encargan al salvamento arqueológico van a tener que ir básicamente a tu casa ver dónde vas a construir por ejemplo tu fosa séptica o tu cisterna o vas a construir tu casita de dos pisos en tu terreno y entonces vas a hacer una excavación más o menos profunda para meter cimentación pues entonces entran los arqueólogos a hacer una inspección primero visual y en muchos casos se convierte en una pequeña excavación arqueológica estas pues son hechas usualmente con son difíciles porque además en muchos casos las tiene que pagar el dueño del predio es decir el que quiere no sólo te vas a gastar dinero en hacer tu tu fosa séptica sino que además vas a tener que pagarle a unos este hippies malolientes de la Escuela Nacional de Antropología o de la Universidad de Yucatán para que vayan a a hacer una inspección dentro de dentro de tu lugar dentro de tu casa propiamente y además insisto lo vas a tener que pagar entonces pues obviamente la gente como necesita hacer sus obras pues muchas veces lo paga y sé que llega a un acuerdo de que sea una excavación rápida piensen ustedes hacer una fosa séptica o hacer una cisterna pues son pocos metros cuadrados entonces pues no es tan difícil pero a veces o las carreteras que están alrededor de Teotihuacán nuevos caminos a veces en esos lugares encontramos cosas que son excepcionales y este es el caso de un conjunto que se encontró al sur que se llama Tlailotlacan y que es un conjunto doméstico que se cree que tiene una afiliación oaxaqueña importante porque la cultura material asociada a este cráneo tiene que ver con con Oaxaca pero como ustedes pueden ver lo interesante es que se encontró se recuperaron varios entierros y este es el de una mujer de Tlailotlacan al sureste suroeste perdón de Teotihuacán en un área bastante alejada del centro y miren ustedes lo que uno encuentra por ejemplo que esta mujer tenía una decoración dental es decir tenía aplicaciones en los dientes y un diente de jade ¿qué hace esta mujer? ¿quién es esta mujer? ¿cuál es su valor dentro de la sociedad? pues tendríamos que discutirlo muchísimo pero ella está viviendo lejos del centro pero tiene detalles que hablan de su estatus tal vez es su estatus en sus tierras natales y obviamente pues cuando uno ya se hace como el tatuaje ¿no? cuando ya te lo hiciste pues ya no te lo puedes quitar a no ser que vayas a una clínica de eliminación de tatuajes pero pues cuando ya te haces algunas perforaciones por ejemplo las perforaciones largas de las orejas pues ya no hay manera de recuperarlas después de algunos años prácticamente ni con la cirugía entonces seguramente que esta es una mujer que por todo durante buena parte de su vida estos símbolos de jerarquía estos símbolos de poderío o de estatus podríamos llamarlo también y sin embargo no sabemos exactamente pues quién quién pudiera ser en realidad y cuál podría ser su papel dentro de la sociedad teotihuacana pero es un tema que creo que yo creo yo que es bastante interesante y nos refleja cómo en la sociedad teotihuacana vamos a encontrarnos a personajes que son de muy de orígenes muy diversos diseminados por toda la ciudad y que por lo tanto no sólo en el centro de la urbe vamos a encontrar cosas excepcionales sino también en lo que nosotros llamamos las zonas perimetrales las zonas que están más cerca de las tierras agrícolas que del centro de la ciudad como en este caso Tlailo Tlacán pues tendríamos que estar pensando qué hace esta mujer aquí qué está haciendo de dónde proviene los símbolos de embellecimiento que tiene como la deformación en los dientes y las 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 incrustaciones y el otro y el diente de Jade son un comportamiento propiamente teotihuacano o es un comportamiento de la región de donde ella proviene pues no sabemos por qué estos son no es decir ustedes dirán bueno de los entierros que has encontrado en Teotihuacán cuántos pueden tener esto les puede decir que tal vez uno o dos y este es uno quiere decir que son cosas excepcionales a pesar de que en Teotihuacán llevemos no sé doscientos trescientos entierros que hemos recuperado a lo largo de muchos años lo que se aprende entonces es que cuando uno se está alejando también de las ciudades no solo en el centro vas a poder encontrar cosas raras cosas que te llamen la atención o cosas que se salgan de lo normal insisto esta es una mujer que pues podrían decirnos que es la forma en la que se decoraba una reina y lo podríamos creer evidentemente pues difícilmente fue una reina porque estaba viviendo en un complejo habitacional bastante lejos del centro de la ciudad sin embargo evidentemente es alguien importante quien es es un migrante que tuvo que moverse de su lugar de origen por algún motivo extraño por motivo bélico es un invitado en la ciudad es uno de los muchos comerciantes tendríamos todavía que estar resolviendo este tipo de problemas y esto creo yo que pues es es el futuro pero vemos que todavía hay mucha carne de donde cortar hay mucha carne de donde por donde conocer más el pasado teotihuacán lo último último que se hace en teotihuacán en estos días ya les he yo platicado un poquito de este lugar se llama la plaza de las columnas y lo que revela es parte de otra historia fenomenal yo el día de ayer les hablaba de ese pequeño bueno pequeño nada de pequeño de ese conjunto arquitectónico que se encuentra en Tikal y que es gigantesco y del tamaño de la ciudadela y que podría ser como la ciudadela teotihuacana pero en Tikal y entonces pues hablábamos de los cacharros es decir de los fragmentos de cerámica de los teotihuacanos que están tirados en Tikal bueno pues esto no canta mal las rancheras estos son fragmentos de vasos fragmentos de ollas fragmentos de alfarería que tiene decoraciones que son claramente mayas que son de personajes que no tienen una relación directa con el origen teotihuacano o con la vida teotihuacana sino lo que tenemos es un pues un un área en la que se está recibiendo a numerosos invitados que provienen de diversas regiones de Mesoamérica porque pues como hemos platicado si unimos todas las piezas del rompecabezas pues tendríamos que pensar o entender que a Teotihuacán viajaban muchísimas personas y tienen que haber venido probablemente por motivos religiosos pero obviamente también por motivos comerciales la presencia de gente de la del área maya en Teotihuacán pues tiene todo sentido nosotros ayer ya hablábamos de búho lanzadardos y su posible conquista del de Tikal o lo que dicen las estelas relacionado con la conquista de Tikal y como es que también vemos entonces pues si en ese momento se hicieron señores de Tikal que es todo lo que parece indicar pues sería normal que entonces abrazaran a las nuevas poblaciones y se invitaran al centro es decir se invitaran a Teotihuacán y entonces empezáramos a ver estos distritos de personas mayas que con el tiempo pues obviamente crecían y se encargaban pues obviamente de traer ciertos recursos de mover ciertos temas relacionados con productos de valor particularmente por ejemplo podríamos hablar de cacao podríamos hablar de cerámica podríamos hablar de varios elementos de gran valor que provienen del área maya y que eran evidentemente consumidos en Teotihuacán por ejemplo ya les decía yo en algún momento pues el jaguar es muy presente en Teotihuacán pero no el jaguar no es un animal de la zona del altiplano central por lo tanto pues alguien lo tenía que llevar o la gente de Oaxaca o la gente de Veracruz o probablemente la gente de del área maya del Petén esa sería digamos nuestra solución el tema importante en esto es que entonces estamos viendo como insisto hay una asimilación de todas estas poblaciones y una digamos como cada quien trae su estilo cada quien trae su forma de ser cada quien trae su su organización pero todos al final pues metemos estos elementos vamos a decirlo vulgarmente a la licuadora y sacamos lo que hemos entendido como la cultura teotihuacana que como hemos hablado es anónima plana etcétera etcétera sin embargo pues lo que estamos encontrando por ejemplo insisto estas son pinturas de la plaza de las columnas y entonces pues también ya no nada más estamos viendo cerámica sino este tipo de pintura esta digamos disposición no es no tiene nada que ver con la pintura teotihuacana esto interpretado por el arqueólogo Saburo Sukiyama que es el que está haciendo la excavación de la plaza de las columnas llega a la conclusión de que estamos hablando propiamente de pinturas de estilo maya esto se parece más a lo que está pintado por ejemplo en Calakmul y en otros lugares del Petén que necesariamente a lo que se está pintando en Teotihuacán recuerden que Teotihuacán tiene básicamente un fondo un fondo rojo y los blancos no vienen marcados por ejemplo no vienen marcados de negro de esta forma sino con líneas muchísimo más sutiles que apenas se distinguen por ejemplo un poco más parecidas al caso del rojo esto nos indica entonces pues que tiene que haber es decir no solo los cautivos que ya encontramos sino que entonces también tuvieron que venir a la ciudad de Teotihuacán artesanos pintores personajes de la élite etcétera etcétera es decir la ciudad era así la estamos entendiendo como la hemos explotado todos estos días la ciudad es tan abierta que pues permite la llegada de este tipo de personajes obviamente a sabiendas de que pues ellos son los señores de esta nueva región ellos son ellos ya son un jugador en el área maya y ellos pues le permiten a los mayas venir a Teotihuacán pero en Teotihuacán pues dudaríamos mucho del papel como gobernantes de los mayas es decir no tenemos una evidencia clara como para poder sugerir siquiera que pudiera haber llegado un señor maya a conquistar y dominar Teotihuacán eso pues obviamente nos habla de que el gran jugador o el gran personaje dentro de la geopolítica del mundo mesoamericano de todo casi todo el periodo clásico pues es Teotihuacán y por eso es que nosotros pues básicamente cuando hablamos del periodo Teotihuacán o del periodo clásico pues vemos justamente que esto es es un largo periodo de tiempo que va a ubicar temas muy específicos sobre la mesa y que como hemos platicado también va a eliminar buena parte de los comentarios va a eliminar buena parte de ideas que tengan que ver con pues por ejemplo decíamos la autocracia pues no no hay ninguna cabida todas las evidencias nos van llevando y nos siguen llevando a pensar que es un gobierno colegiado que son varias personas y que como lo hemos expresado varias veces en la ciudad de Teotihuacán llegaban personajes de todos los ambientes de todas las regiones y eran asimilados de alguna manera y eso es digamos la tarea que tenemos de aquí en adelante entender cómo se asimilaba la población por eso yo les decía al principio vamos a tener que regresar a los conjuntos domésticos a excavarlos como se hacía en el final del siglo pasado porque ahí es donde radica la respuesta ya abrimos en canal la pirámide de la luna y no sabemos mucho más de sus secretos sabemos de una serie de comportamientos asociados con la ampliación de los edificios pero pues excavar la pirámide de la luna no nos resolvió las preguntas como quién es el gobernante dónde vive por qué no escriben etcétera 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 por lo tanto insisto pues tendremos que seguir estudiando tendremos que seguir preparándonos para poder llegar a entender un poquito mejor la la arqueología de Teotihuacán y pero como ustedes ven pues en estos 25 años hemos podido observar un buen número de investigaciones arqueológicas siguen habiendo trabajos el día de esta semana hubo trabajo en Teotihuacán y no solamente de mantenimiento hay proyectos arqueológicos que se desarrollan hay análisis de materiales hay personas que están trabajando día a día en este lugar y que contribuyen al conocimiento que tenemos de la gran urbe de Teotihuacán pues básicamente hasta acá hasta acá hemos llegado en esta en esta charla que tenemos preparada el día de hoy relacionada con con estos con estos temas relacionados con los grandes hallazgos del siglo y con algunos detalles de todavía del siglo pasado pero el día de mañana vamos a tener una clase un poco más parecida a una clase de historia del arte porque vamos a hablar de los símbolos vamos a hablar de los materiales y vamos a hablar del arte teotihuacano que es pues también una de las herramientas de las que seguramente se valió el gobierno teotihuacano para construir esta identidad de la que tanto hemos hablado y que tiene que ver con asimilación de extranjeros y la representación de un pueblo igualitario vamos a decirlo de alguna manera que es una institutoria y un concepto muy extraño pero la verdad muy interesante y muy romántico desde el punto de vista de la arqueología entonces pues ya veremos el día de mañana justamente como cómo se materializa toda esta toda esta mentalidad toda esta cosmología cómo fue plasmada y en qué en qué tipos de artísticos fueron encontrados que son bastantes y que ya iremos platicando el día de mañana por lo pronto Ivonne pues nosotros hasta acá llegamos pero supongo que por ahí debe haber algunas preguntas así que pues adelante con ellas claro que sí muchísimas gracias Miguel hay varias aquí inicia con César Castillo cuando estabas hablando pues de los basamentos piramidales ¿no? sobre todo de la luna él preguntaba si había alguna idea de por qué cada determinado tiempo se construye pues un edificio encima de otro no sabemos mira hay dos teorías así como basicotas una es cada 50 años 52 años de hecho es un gran ciclo temporal en toda Mesoamérica esta es la combinación de los dos calendarios que más se utilizan en el centro de México allá en las tierras mayas también tienen una tercera manera muy práctica de llevar el tiempo que es la cuenta larga que encontramos en muchos monumentos pero en general se consumían dos tipos de calendarios en las otras regiones de México por lo menos así lo creemos estas dos son el calendario de 365 días igualito al de nosotros es decir el calendario solar un calendario que tiene que ver con el sol el paso del sol y su repetitividad el otro es un calendario de 260 días que es el resultado de 13 meses de 20 días es decir un calendario ritual que cumple con 260 días es decir cumple con otro tipo de ciclos temporales lo interesante es que cuando esos dos ciclos empiezan en el día uno cipactli uno monstruo de la tierra como hablábamos el otro día pues cada que empiezan ahí es decir es un inicio de ciclo es lo que llamaríamos en el posclásico después no necesariamente para este Tihuacán pero un fuego nuevo es decir un nuevo ciclo de 52 años porque para que las dos ruedas vuelvan a coincidir en un día uno cipactli van a pasar 52 años completos enteros 52 años solares entonces cada 52 años se hacía una serie de festividades la mayoría de que conocemos son del tiempo posclásico pero se entiende que también sucedían durante parte del periodo clásico básicamente lo que se hacía era apagar el fuego de todas las casas apagar el fuego de todos los templos y en un templo muy específico el templo del dios Ejecatl perdón el dios del dios Huehueteotl tendría que crear el nuevo fuego en el mundo posclásico este lugar mitológico este templo estaba sobre el cerro de la estrella hoy en día todavía se puede visitar arriba del cerro de la estrella de hecho bueno mañana tiene muchos visitantes pero por otros motivos porque allá abajo del sitio arqueológico van a ser la representación de la semana santa entonces pues obviamente allá abajo hay casi centenares de miles de personas viendo cómo van a torturar a Chuchito mañana pero en la parte alta hay un templo muy particular desde el cual se ve buena parte del valle de México y este templo es donde se cree que por ejemplo Moctezuma en el año 1507 hizo la última ceremonia de fuego nuevo antes de que fuéramos conquistados por los españoles se cree que estas ceremonias también se hacían en el periodo clásico entonces una de las respuestas podría ser cumple con un ciclo aproximadamente de 50 años la otra es que usualmente a los nuevos líderes les gusta ampliar sus construcciones porque como decíamos si bien no se ven los gobernantes siempre existen y su opinión siempre vale porque vemos que de repente se construye del primer templo uno un poquito más grandecito pues seguramente porque la cantidad de recursos no era muy grande a la séptima etapa básicamente duplicaron el edificio es decir construyeron otra pirámide junto con la que estaba en la etapa 6 es decir es una cantidad brutal de trabajo y una cantidad brutal de recursos pero quiere decir que en ese momento el gobierno en Teotihuacán y sus constructores estaban bollantes y podían hacer este tipo de obras de infraestructura para ampliar las pirámides o la calzada o algún otro edificio pero esas serían básicamente las dos ideas que nosotros manejamos relacionadas con la construcción cada 50 años de uno de estos edificios no en todos los casos las remodelaciones son cada 50 años en otros lugares de Mesoamérica son más rápidas a veces más tardías tiene mucha variación muchas gracias Miguel al respecto de la escultura antropomórfica preciosa Israel no comenta que tal vez sea un guardia como los saluches de los mayas si es de esa imagen Israel estoy en lo correcto si nos puedes abrir micrófono o escribir que si sea de esa nada más por favor si si es correcto muchas gracias gracias a amigos también por ponerle esto es una idea porque como les decía yo esta pieza estaba específicamente al centro de un conjunto no sabríamos quiere decir que es alguien especial evidentemente ya sea que de él pues digamos las serpientes están saliendo de él entonces pues no sabríamos exactamente quién es porque no tenemos una clara iconografía completa de los dioses mesoamericanos pero el hecho de que no tenga mayor eh ornamentación que un collar nos hace pensar que es un personaje desnudo y entonces pues nos presenta la posibilidad de que sea un cautivo ahora ¿qué haría un cautivo del cual están saliendo rayos de obsidiana? pues no lo sabríamos explicar porque no tenemos un símil en este momento particular que nos ayude a explicar estas ideas por eso te digo todavía nos falta muchísimo muchísimo de investigar y de intentar resolver de este tipo de hallazgos a pesar de que los hicimos hace 20 años por supuesto por supuesto no no dejan de pues de seguir dando dando información y de seguir dando en qué pensar Israel Aguilar pregunta si se ha hallado algún tipo de textil que pudiera indicar que las figuras en el templo de la luna no estuvieran desnudas sino con ropa que se haya degradado ese es un buen tema es una es una excelente apreciación no tenemos la menor idea para la conservación de un textil en un lugar como México particularmente en todo México es algo muy complicado porque estamos en una franja geográfica que hace que seamos húmedos y en general no en todos lados pero en buena parte por ejemplo en las cuevas de Coahuila se han encontrado algunos textiles y algunos petates pero de hacia el sur del trópico en general es muy complicado de encontrar somos un país tropical somos un país cálido y en las zonas del altiplano es decir zonas que son más secas como el valle de México los valles de Oaxaca al valle de Tula o hacia Querétaro hacia Guanajuato pues tenemos la problemática de que si bien si somos mesetas pues aquí llueve por lo menos en toda esa zona llueve constante y fuertemente una vez al año es decir una temporada durante el año por lo tanto produce una enorme humedad esta humedad es absorbida por la tierra y la tierra lo primero que hace con estos textiles son degradarlos de hecho en prácticamente todo México es algo muy muy extraño encontrar un textil sin embargo sin embargo como bien dices podría existir ya que es algo que se va a deshacer podría ser que en algunos casos estas figurillas estuvieran vestidas y entonces obviamente nos representará algo diferente como bien vimos hace rato algunas de las del templo de la serpiente emplumada en el túnel están vestidas son mujeres vestidas por lo tanto existiría una posibilidad de que esto sucediera es una buena observación solo que no tenemos manera de saber si existió un textil en algún lugar no tenemos una prueba química que nos ayude a saber ah pues aquí se deshizo algo que era fibroso textil no existe por lo tanto pues solo nos queda la sugestión pero eso es una buena observación muchísimas gracias Miguel Ángel de Jesús señala el montículo que se encuentra en el lado oeste a unos pasos de la pirámide de la luna y que visiblemente se ven unos escalones bueno más bien pregunta si ya fue intervenido y si es así cuáles son los hallazgos a ver te repito el montículo que se encuentra en el lado oeste a unos pasos de la pirámide de la luna mira los que veo son este que no está excavado y estos que sí fueron excavados toda esta zona de la plaza de la luna toda fue excavada en mil novecientos sesenta y sesenta y cuatro sesenta y seis si no mal me acuerdo y pues como ya te platicaba o ya platicábamos esto también tenía la necesidad de que se abriera para los Juegos Olímpicos por lo tanto se intervinieron todas estas plataformas y se dejaron tú lo puedes ver aquí en la parte de atrás de una de ellas nosotros decimos vulgarmente esto es como ir a Hollywood a un set de una película porque tú entras por abajo de la plaza y ves el edificio y dices wow que cosa más chida pero si caminas atrás de él te das cuenta que no está excavado realmente lo que hicieron fue levantar las fachadas levantar los taludes y tableros copiarlos y repetirlos y reconstruir los edificios pero no fue importante su exploración por lo tanto lo sabemos todos estos montículos son como este que tú ves aquí todos así se encontraron hay fotos de eso y hay numerosos otros montículos en la foto con los que puedes ver que todavía hay un montón de plataformas y que si hoy en día excaváramos esto sería increíblemente diferente y lo dejaríamos muy diferente a lo que se ve aquí sin embargo es uno de esos temas si a mí me preguntaras difícilmente te podría decir que se encontró en alguno de estos porque el único registro que queda son las notas del arqueólogo que lo hizo y esos libros no sé si estén en alguna biblioteca del instituto o en la casa de estos arqueólogos pero en general esa es información que se perdió para el resto del tiempo gracias Miguel también Miguel Ángel de Jesús pregunta de dónde se encontró exactamente la escultura de Chalchutlicue esa la vamos a platicar el día de mañana pero más o menos donde está este bote de basura aquí en la Plaza de la Luna por aquí se encontró un poquito unos metros más adelante si no mal me acuerdo pero está de este lado aquí y lo sabemos mañana lo vamos a ver con claridad porque hay fotografías y pinturas de la época porque se veía es decir cuando alguien caminaba por la Calzada de los Muertos se ve que alguien hace muchísimos años hace muchísimas décadas en las miles ochocientos pues le escarbó y se encontró con la escultura pero es tan grande que no la pudo sacar toda y aunque la hubiera podido sacar no la hubiera podido transportar por lo tanto ahí la dejó pero le dejó digamos la media carita de fuera y entonces después fueron fotógrafos pintores y ahí se puede retratar o se retrataba la gente cerca de la de la figura después Porfirio Díaz y Leopoldo Batres decidirían más o menos hacia mil novecientos cuatro recuperar esa escultura completamente y llevársela al nuevo en ese momento nuevo Museo Nacional que es atrás de Palacio Nacional donde se encuentra hoy el Museo Nacional de las Culturas del Mundo muchas gracias Sergio Arturo Delgado escribe y pregunta lo siguiente entre los numerosos complejos habitacionales ¿dónde es que generalmente se encuentra el baño para sus necesidades? ah buenísima pregunta no tenemos la menor idea eh todos los conjuntos tienen drenaje y todos los conjuntos tienen diversas áreas donde hay acumulación de agua nosotros nos llamamos espejos de agua y son como una pequeña pues pues no es un alberca es como si fuera una fuente tienen algunos unos veinte centímetros de alto están estucados por lo que estaban abiertos del techo es decir podía caer agua estos espacios deben haber servido para trabajar para la circulación del aire dentro del complejo que era difícil y para que también entrara aire entrara luz del día etcétera etcétera lo que creemos que sucedió en estos en estos casos era pues que probablemente la gente tendría algún punto específicamente dentro del complejo que yo me imagino que tendría que estar cerca de los drenajes por ejemplo aunque no es el mejor lugar las plazas dentro de los complejos habitacionales tienen muy buen drenaje y tienen algunos alcantarillado digamos bueno no alcantarillado pero si tienen digamos algunas tapas de cerámica en las esquinas donde tú puedes literalmente quitarlas y ver el drenaje abajo son drenajes de piedra muy sencillos yo pensaría que ese lugar uno lo ve y dice bueno pues ¿cómo vas a ir en medio de la plaza o ahí en la esquina de la plaza? bueno así como no vemos los textiles pues también podríamos pensar en que había alguna especie de cortinita o que socialmente no estaba mal visto pues que la gente fuera al baño delante de niños o adultos o mujeres u hombres recuerden que estas divisiones pues son más propiamente propias del hombre moderno que nosotros hoy en día vayamos a un lugar piensen ustedes por ejemplo ahora hay una enorme cantidad más por ejemplo de servicios hay baño de mujeres hay baño de hombres hay un lugar para atender a los niños para cambiarlos etcétera etcétera y en muchos lugares se ha estado tomando la decisión de tomar baños neutros es decir baños para gente que no se reconoce ni como mujer ni como hombre y esto es interesante porque entonces pues vamos generando una diversidad de espacios que no teníamos hace 30 o 50 años es posible que también sucedieran estos conjuntos lo que si no hay es un lugar donde tú digas esto es una letrina o hay digamos un espacio de un cuarto que esté mejor conectado con el drenaje no hay nosotros lo que pensamos es que deben ser las plazas o la parte exterior de los conjuntos domésticos es decir las entrecalles que también tienen drenaje por el simple y sencillo motivo de que en cualquier lugar que se hicieran necesidades dentro del complejo como está tan encerrado tendría que generar una cantidad de olores muy fuertes como para convivir con eso todo el tiempo porque además pues obviamente los desechos humanos atraen a los insectos y diversas otras características tendríamos que pensar entonces en las entrecalles o en algún punto específico de las plazas pero la verdad es que no tenemos idea incluso algún arqueólogo alguna vez escribió no me acuerdo quién pero escribía algo así como y cómo iban al baño 200 mil personas porque pues iban al baño diario ¿no? y qué hacías con todos esos este desechos no tenemos una solución todavía determinante al respecto muchas gracias un tema bien recurrente me estaba acordando hasta estas cápsulas ¿no? que hace Jaime de Arqueólogos en Apuros siempre existe esta pregunta es como muy común y muy importante continuamos con Tomás Navarro así como hay manera de saber cuando las ofrendas humanas o animales son enterradas vivas hay manera de determinar si las incrustaciones de Jade son realizadas en vida o durante la muerte bueno sí si hay forma podríamos saber en otros lugares por ejemplo en Copán o en Templo Mayor o en Tula si no mal me acuerdo sí hay evidencia de que los animales por ejemplo eran sacrificados en algún momento y eran incluso sacrificados con cardectomía es decir con el retirarles el corazón obviamente tendría que pasar el animal por un proceso de sedamiento que hay varias plantas se conocen varias plantas prehispánicas que son buenas para atontar a los animales y a los seres humanos digamos ponerlos flojitos antes de sacrificarlos porque pues evidentemente es un momento de estrés obviamente el animal no sabe lo que le va a pasar por lo tanto su estrés debe ser más o menos el mismo todo el tiempo pero un ser humano sí tendría conocimiento más o menos de qué es lo que le iba a pasar y entonces seguramente que se podría poner un poco un poco espeso para que dejarse sacrificar pero si tú le pones un poco de psicotrópicos al asunto pues la gente y los animales van a entrar mucho más flojitos y entonces obviamente va a ser más potencialmente más fácil tomar sus vidas piensa en que tomar un animal si no lo tienes lesionado por ejemplo atrapar tener en una jaula un jaguar o un lobo y matarlo es un brete del tamaño del mundo tendrías que picarlo con una lanza y aún así el animal es peligroso porque son animales que pueden sacar la mano por una garra digo por los barrotes de la jaula es decir son particularmente se tenían que tomar una serie de determinaciones muy específicas para trabajar con estos animales y para poderlos depositar sin embargo las evidencias que nosotros usualmente tomamos de que el animal fue depositado en las ofrendas post-mortem es decir ya muerto pasan usualmente por las evidencias de cardectomía que tienen que ver con que tengan rotas las costillas si no mal me acuerdo son 6, 7 y 8 u 8 que son las que digamos protegen la cavidad torácica en el área donde se podría trabajar con el corazón pero esto no sucede en todos los casos es decir no a todas las personas se les sacaba el corazón en todas las culturas sino esta digamos es la máxima alegoría pero hay muchas otras formas de sacrificio en el mundo mesoamericano muchísimas gracias ya que terminamos con las preguntas César Castillo el que sean 7 ciclos tiene algún significado seguramente no posiblemente es digamos nosotros lo entendemos como el pico de Tihuacán llegó un máximo y a partir de más o menos el año 400 450 el énfasis constructivo se fue a otros lugares es decir se fue hacia la plaza de la Ciudadela en sus ampliaciones en hacerla más grande se fue hacia el gran conjunto pero básicamente no se hizo otra otra nuevas adaptaciones seguramente por motivos de de concepto conceptuales es decir ya no es necesario que sería un poco como lo que como lo que tú comentabas sin embargo no tenemos seguridad de que sea 7 por ejemplo conocemos edificios que tienen 9 ampliaciones tenemos edificios que tienen 3 tenemos edificios que tienen 6 etcétera etcétera es decir es lo que la sociedad pudo generar en su momento o nosotros así lo entendemos porque si no encontraríamos en muchos otros edificios esa repetición de 7 y eso pues tendría sentido pero en este caso básicamente creemos que es el edificio creciendo 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 de acuerdo con las posibilidades del gobierno teotihuacano hasta un punto donde o ya no fue necesario o ya no alcanzaban los recursos para hacerlo pero nosotros vamos a ver que hay otro tipo de construcciones posteriormente a este momento muchas gracias esto es la pregunta si se sabe para qué se utilizó y de dónde se consiguió el mercurio líquido en la pirámide del sol ah bueno esa es una pregunta interesante los yacimientos digamos más claros que tenemos explotados en el mundo prehispánico están en honduras en la frontera entre honduras y guatemala no sé si haya supongo que era un material lo suficientemente valioso como para que los grupos que lo tenían las grupos que poseían su control como materia prima lo pudieran mover por distintos lugares de mesoamérica poderlo comerciar de alguna manera porque pues lo encontramos en varios lugares de mesoamérica y después notarle el que solo se produzca o sepamos que se produce en un solo lugar hasta ahorita el simbolismo la verdad es que no lo tenemos muy estudiado porque no es algo precisamente común por ejemplo te podría decir que en un sitio en Copán en Honduras hay una pequeña piletita rellena de mercurio pero no está en cerca de asociada con un juego de pelota pero no tendríamos así como una verdadera solución que darte a por qué existen estos estos accesos al recurso y qué está significando lo metálico y lo plateado era muy valioso por ejemplo la piedra mica era muy valiosa sin embargo no era trabajada en gran su valor estaba en el reflejo era una piedra que produce o tiene cierto reflejo entonces pues tiene un valor importante pero necesariamente no puedes hacer figurillas de mica porque se rompe porque es esta hecha de la minita entonces pues obviamente pues su valor no solamente debe haber sido el de el de poder por ejemplo se le ponía ojitos a los incensarios mañana van a ver eso los incensarios tipo teatro pero no no tendríamos seguridad de por qué se está usando y cuál es el simbolismo todavía de un elemento como el mercurio muchas gracias recordaba también la sierra gorda de querés para uno pancama también que es inabrio exactamente también hay otro yacimiento por ahí pero y los que falten por por aparecer en algún momento claro cerramos con la pregunta de Cristina Jalal hablando de baños de mascales bueno me entiendo que sería su pregunta si los temazcales serían parte de la cultura teotihuacana no hemos encontrado un digamos como en otros lados por ejemplo Cuetlájuchitlán en Guerrero u otros lados tienen tinas específicamente Texcoco tiene un básicamente jacuzzis pero en el teotihuacán no hemos encontrado hemos encontrado piletas pero digamos son grandes almacenamientos de agua y están fuera de las unidades domésticas de hecho una de ellas está por aquí por donde están estas casas según me acuerdo con el mapa por aquí hay un gran depósito que tuvo agua en algún momento pero incluso se llama o le llaman el gran reservorio no me acuerdo como le decía René Milón pero instalaciones hídricas de ese tipo instalaciones como baños o como temazcales como tales en Teotihuacán no se han encontrado sin embargo pues habría que seguir excavando conjuntos domésticos a ver si por ahí con suerte nos encontramos alguno de estos todas las sorpresas que puede haber aún en Teotihuacán muy bien pues muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias a todos ustedes por esta tarde noche es tan interesante hablando de los orígenes el legado de esta gran urbe que es Teotihuacán nos vemos mañana a la misma hora para continuar con el arte teotihuacano ¿verdad? correctísimo muy bien pues buenas noches que descansen hasta mañana muchas gracias buenas noches y buenas noches a todos hasta luego gracias 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 Gracias.